Tengo tantas tablas que voy a montar una carpintería. Eso lo he puesto en el Instagram. Mamá, ¿qué me paga el curso el presidente? A mi madre flipaba. A la fuera decía, ¿pero qué dices? ¿Qué curso? ¿Qué presidente? ¿Qué hablas? Esto es uniquísimo. Dejalo en los comentarios, pero yo es que esto... Pienso hasta en un after, cuando los afters en aquella época eran como lo más... Ahí tendrás anécdotas, ¿eh? Ahí vamos por buscar también de alguna manera la caricia. Hostia, esto que está... Es que me está tocando, ¿eh? Héctor Mancha, vente al podcast que te va a tratar muy bien. Te ponen un cafelito muy rico, te lo vas a pasar de la leche. Tienes que estar aquí. Por aquí pasan los mejores. Hoy he venido yo de casualidad, pero por aquí pasan los mejores artistas majos. Muy buenas, amigos. Antes de empezar con el podcast, solo quiero recordarte una cosa. Y es que solo por ser seguidor de Detrás de la Magia, nuestro patrocinador, Haz de Magia, te regala un 10% en tu próxima compra. Para ello, te dejo el enlace de descuento en la descripción de este vídeo. Comenzamos con el podcast. ¡Vamos allá! Bienvenidos a Detrás de la Magia, el podcast donde entrevistamos a los mejores magos del mundo y artistas, porque ahora ya son artistas. Porque estamos entrevistando a cómicos, a todo, pero hoy tenemos aquí a Arturo el Grande. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Encantado de estar aquí dentro de… Madrugando, ¿eh? Sí, me toca madrugar. Hostia, me siento mucho. Me tiene que levantar. Nada, te preocupes. Nada. Gracias del oficio. Además, vale la pena, joder, por estar aquí. Muchas gracias. Tienes que te sigo y… Sí, desde hace tiempo el canal. Desde hace tiempo, sí, sí. Y que… Bueno, vamos a presentarte primero y luego ya al lío. Vale. Has ganado hace poco el tercer premio de magia general de Almusafes. De Almusafes, sí, sí. Que se dice pronto. Bueno. Bueno, con una historia que ahora nos contarás. Trabajaste durante muchos años en cruceros. Correcto. Llevas 41 años en la magia. Bueno, 41 años en los escenarios. Bueno, 41 años encima de los escenarios, porque en la magia un poquito menos. Un poquito menos, sí. Pisando tablas. Tengo tantas tablas que voy a montar una carpintería. Eso lo he puesto en el Instagram. Sí, sí. Y es que se dice pronto, pero es que 41 años encima de las tablas se coge mucha, mucha experiencia. Has trabajado… Bueno, has colaborado en el Circo del Sol. Para el Circo del Sol, sí. Para el Circo del Sol, ya luego nos cuentas. Sí. Has colaborado también en radio. O sea, que tienes cierta experiencia en radio. Bastante, sí. Y en magia por la radio. Luego nos contarás. Magia por la radio, sí, sí. Y ha sido actor en Porto Aventura y muchas cosas más. Así que vamos a empezar por quién es Artur el Grande. Guau. Quién es… Joder, he vuelto a cometer el mismo error del principio, macho. ¿Por qué? Es que… Porque al principio… Claro, era una pregunta demasiado tensa. Vamos a ver cómo empezaste y luego ya indagamos quién es. Porque quién es, es verdad que es toda una vida para descubrirse. Claro, es que son muchas cosas. Es que, fíjate, son 41 años encima del escenario. Desde los 9 años he cumplido 50 esteños. Muy bien llevados, por cierto. Muy bien llevados. Pero claro, decir quién es, en pocas palabras, es complicado. No porque yo me crea que soy mucho, sino por todos los años que llevo y todas las cosas que he hecho. Eso es. Si quieres empezar por cuando empezamos, por ponerte un poquito en contexto, te diría que soy el quinto de seis hermanos. Y esto tiene mucho que ver con todo esto. Porque yo creo que es una de las cosas que tiene que ver en que yo sea lo que soy hoy en día. Entonces, soy el quinto de seis hermanos. O sea, mi mamá se casa, tiene cuatro hijos, se separa. Cuando se separa al tiempo, conoce a mi papá y entonces nacemos yo y otra hermana más pequeña que yo que tengo, que es Ter. Y claro, el hermano pequeño de los cuatro del primer matrimonio, que son mis hermanos, tiene 11 años más que yo. Entonces yo me crío entre adolescentes. Me crío entre adolescentes en un ambiente que siempre ha de chistes, de bromas. Entonces es una cosa como que eso me cala. Me cala mucho. O sea, yo creo que es una historia. Y luego hay otra cosa que es que, bueno, pues que… Pero ¿cómo te cala? Que ya sabes que a mí… Me cala porque es el ambiente que se vive en casa. O sea, yo no recuerdo, de hecho, lo pongo en la web cuando… La sección que ponemos todos en la web, ¿no? De ¿quién soy…? Sí, sí, me la he leído, me la he leído. Pues en esa lo explico, ¿no? Que yo recuerdo las noches buenas en mi casa que eran hasta las tantas de la mañana contando chistes y más chistes y más chistes. Entonces es una cosa que a mí me encanta. Ese momento, ¿no? De ser el protagonista, aunque sea por 30 segundos, un minuto, que duró un chiste. En este caso con tu familia. Pero luego eso lo desarrollo para la más gente. Yo recuerdo una vez, de pequeño, mis abuelos paternos eran de Asturias. Y me llevan con nueve años de vacaciones a Asturias todo el verano. Entonces me acuerdo un día que fuimos a Gijón a la playa y de repente mis primas, que tenían 14, 15 años, yo tenía pues 8, 9, no sé, debería tener esa edad, se vuelven locas porque desaparezco. ¿Cómo que desaparezco? De la playa. Me pierden de vista. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y de repente ven un grupo gigante, un corro, de gente, y yo en medio contando chistes. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Qué guapo, ¿no? Me llevo una bronca de la leche, pero claro. Pero para ti, tú estabas en tu salsa. Pero yo estaba en mi salsa. Yo estaba ahí sin saber todavía que eso era una profesión, evidentemente, sin saber que eso podía ser lo que me ganara el pan el día de mañana. O sea, para nada. Yo era una cosa que la sentía y la sacaba así y lo vivía así. Eso es. Y yo me acuerdo que desde siempre, vamos, en cualquier reunión donde hayan mayores y adultos, yo me iba con los adultos a contarles chistes. Qué bueno. Perdón, mayores y adultos, no niños y adultos. Los niños a lo mejor estaban jugando lo que... Y yo también jugaba con niños y también tenía mis amigos, etc. Pero si era una reunión así que... Pues Navidad. Estaban mis tíos y mis primos. Yo me iba con mis tíos y con mis padres y con mis hermanos a contar chistes. O sea, me ha gustado siempre más ese rollo, no sé. Es una cosa... Hostia, sí. Fíjate, si con otros magos hemos tenido la cierta duda de por qué hemos empezado en la magia, ¿no? O sea, hemos estado hablando sobre eso en otras. ¿Tú crees que en tu caso también tiene algo que ver con esa situación que viviste de pequeñito? Sí, tiene mucho. Y luego, de hecho, hay otro punto que es lo que... Yo creo que hay dos fases, ¿no? La fase esa de que criarme, como estamos contando y tal, y de saborear esos momentos, el humor y tal, no sé qué. Y luego hay otro punto importante, que es que cuando mi padre era alcohólico, cuando yo tenía nueve años, no se abandona. Y en casa, pues, se tensa un poco el ambiente. Mi madre tenía que trabajar muchas horas, pobrecita. Llegaba con este... Yo era el mayor de casa, porque aunque no era el mayor de los hermanos, mis otros hermanos, los del primer matrimonio, estaban dos casados, con hipotecas, con sus cosas. Y entonces, en casa quedamos mi madre, mi hermana pequeña y yo. Y yo era el responsable. Con nueve años, yo tenía que hacer comida, yo tenía que hacer camas, yo tenía que barrer, yo tenía que ir al cole, llevar a mi hermana al cole, ocuparme. Tuve que madurar muy pronto. Entonces, en casa se quedó una tensión. Mi madre era Carmen, genio y figura hasta la sepultura, que le ha hecho muchísimo de menos, se fue ya hace un tiempo. Pero en aquel momento, pues, la mujer, yo la entiendo, ahora con los años lo entiendes, ¿no? En aquel momento no, pero ahora lo entiendes, pues, que llegaba con una situación de estrés en casa, de verse sola, batallando para dar de comer a dos niños. Y he llegado con una situación de estrés y con una nerviosa casa que muchas veces los pagaba conmigo, que era el mayor. Entonces, ¿yo qué hacía? Todo lo que salía de... Cuando empecé, ¿hay un grupo de baile que buscan? Yo voy. Claro, por huir de... Un poco por no estar tanto en casa. Por hacer cosas fuera, por buscar también, de alguna manera, la caricia, ¿no? Hostia, esto que estás diciendo... Es que me está tocando, ¿eh? O sea... Porque, tío... Es que es durito, sí, sí, sí. Pero bueno, al final, mira, aunque tengo mis ratos y todo, como todo el mundo, pero al final yo creo que en la vida pasan las cosas porque tienen que pasar. A mí todo esto me ha pasado, ha sido muy duro, porque fue muy duro, mi infancia ha sido, pues, durilla. Pero es que si no hubiera vivido eso, a lo mejor no estaría haciendo lo que estoy haciendo y no me haré tan feliz como soy, ¿sabes? Qué bonito. Pero es que es así, es que es así. O sea, yo también he pasado por cosas duras de pequeño y luego eso te hace... Claro, te curte, ¿no? Aunque con esto no quiero decir que nadie tenga que pasar por eso. Por supuesto. No, o sea, lo que yo viví, tampoco fue un infierno, que nadie piense que... No, simplemente son cosas duras. Fueron momentos desagradables, duros, había tensión en casa. Mi madre era una persona con mucho genio, que nos parecíamos mucho, y, claro, las broncas y algún tortazo de más, pues, el que se lo llevaba era yo, porque era el mayor, claro, claro. Entonces, no era... En esos tiempos en los que se podían dar tortazos. Claro, en los que se podían dar tortazos. Y que no estoy diciendo que fuera un infierno, insisto, que no es una cosa que digas, ah, es que me pegaban palizas. No, o sea, había un ambiente en casa, no siempre, claro, pero muchas veces había un ambiente como duro. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues, ¿hace falta el locutor de radio para el instituto? Yo, claro, yo me metía a todos lados, porque me gustaba, tampoco era una cuestión de decir... Sí, que no te vas a meter en una cosa que no te gusta. Exacto. O sea, iba y lo hacía porque me gustaba, me llamaba la atención, siempre he sido muy curioso en ese sentido, en el hacer cosas para los demás, ¿no? Imagino que inconscientemente, insisto, por recibir la caricia, por cosas que a lo mejor no te daban tanto en casa, pues que te venían a decir, oye, qué bueno eres, qué bien lo haces, joder, tío, qué bien presentas la música, ¿no? O qué bien bailas, ¿sabes? Claro, yo creo que al fin, o sea, que seas consciente de esto, me parece, porque yo pienso que muchos magos de los que han estado aquí y de los que no han estado, no son casi nada conscientes de ese tema. Bueno, quizá porque también en los años te lo dan, y yo que soy una persona que pienso mucho e intento analizar las cosas mucho, entonces intento ver las cosas siempre y sacar mis conclusiones, siempre intentando ser positivo e intentar aprender de lo que te pasa, por qué te pasa y de todo sacarle el lado positivo. Qué guay. Yo también he estado muchos años que yo en mi presentación era no, mi padre era alcohólico, y hasta que un día dije, ¿dónde es que con eso no vas a ningún lado? ¿Qué haces? Porque tienes que estar ahí. No como comedia, sino... No, 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 o sea, yo... Casi para que te le dijeran luego después del espectáculo, ¡ay, pobrecito! No, no, pero no a lo mejor en el espectáculo, no encima en el escenario, pero conocer a alguien a lo mejor, así en una... Ah, vale, tu carta de presentación. Mi carta de presentación para... Hola, mira, pues este chico está, no sé qué, pues, ah, pues sí, no, bueno, y al hablar un poquito ya era, bueno, que en mi casa, pues mi padre... O sea, era como la carta de presentación a nivel personal, no a nivel escenario, para nada, ¿no? Entonces, claro, al final, hasta que un día llegué y que dije, pues, es que no sé, no sé... No, 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 no... No te preocupes. Es que están sonando ahí las fans, las fans. Las fans, que se le tiran, se le tiran. Yo lo he visto. Claro, pues intentar sacar lo positivo de eso, darme cuenta que eso no servía para nada, de qué sirve estar fustigándote, pobre de mí, pobre de mí, si eso no te lleva a ningún lado. O sea, lo que hay que hacer es... Uy, perdón, tirar para adelante, e intentar ser positivo, y ver las cosas de manera positiva, ver siempre el vaso medio lleno, no medio vacío, que a veces también tenemos como todos, que tienes momentos de días que decís, madre mía, qué desastre este mes, que no ha entrado un bolo, ¿cómo voy a hacer? Que ya hay que pagar, además me cambié el coche hace poco, como... Pero bueno, al final es una cuestión de actitud, yo creo, en la vida, y para la vida. Sí, justo. Al final yo creo que tiras, tiras para adelante, ¿no? Claro, claro. Sí, porque muchas veces, te habrá pasado cuántas veces, ¿no? La gente, joder, 300 euros, 500, lo que cobre cada uno, ¿no? Por una hora. Eso no lo gano yo ni en un no sé cuánto. A ver, estudia, colega. Pero es verdad que... Que hostia. La gente se piensa que haces eso, si hicieras eso todos los días, pues claro, tendrías muchísimo dinero. Pero los espectáculos, pues no salen todos los días, y hay meses muy difíciles, ¿no? No salen todos los días, y luego que no es una cosa de decir, me subo al escenario ya. Es que hay un trabajo detrás, o sea, cualquiera que conozca un poquito, cualquier arte, no te hablo solo de la magia, hay ensayos, hay preparación. Yo ahora mismo estoy preparando para diciembre, y estamos... ¿Se puede decir que estamos grabando en septiembre? Sí, sí, se puede decir. Pues estamos grabando en septiembre. Sin problema. Estoy... Acabo de firmar hace un par de días un contrato con un teatro en Madrid, en Malasaña, para diciembre, y voy con show nuevo. O sea, y estoy preparando el show, preparando carteles, o sea, todo eso lleva un curro detrás, que es nuestro curro, o sea, que no me quejo, si yo lo disfruto un montón. Pero claro, que luego te vengan, como dices tú, no que vienen... Joder, me ha pasado, o sea, una comunión, 350 euros. Joder, 350 euros por una hora, madre mía. Pues yo me he equivocado de profesión, me han dicho. Digo, no, señora, ¿qué le diga yo? Pues haber estudiado, ¿no? Lo que es el chiste, ¿no? O haber estudiado, colega. Hostia, claro, es que la gente se piensa que es muy fácil y luego la gente, no te creas que sabe tanto gestionar como empresa que somos. Sí. Porque somos como empresa, entonces, yo he visto a muchos, y eso también lo contaba Jaque en privado una vez, que no... Hay muchos magos muy buenos que se han arruinado. Sí. Se han arruinado porque no han sabido gestionar todo ese dinero que han... Claro. Que han metido y han dicho, estos 14.000 euros que me he ganado este mes, para mí. El dinero que entra fácil, sale fácil. Sale fácil. Sí, es verdad. Entonces, hay que saber gestionarlo. Hay que tener cuidado. Porque hay muchos gastos en la magia. La gente... Sobre todo para la gente que está empezando, que no es malo, porque también hay muchos ingresos. No es malo, ¿sabes? Pero sí que luego, joder, hazte los carteles, las camisetas, ya si tienes un local... Imagínate. Que hay que tenerlo a veces, en este caso por la escuela o por grandes ilusiones o por... Exacto, quien tenga grandes ilusiones, imagínate, ya no solo para guardar la gente, sino para ensayar. Para ensayar. Es que tienes que tener un mínimo. Ahí tienes que tener un pedazo de espacio que vamos, es una nave. Claro, claro. Entonces, es un pastón y por eso luego hay que cobrar... Hay que cobrar, hay que cobrar, pero luego esto es como el chiste este, ¿no? Era una película de hace muchos años, creo, que era como el tipo que venía a arreglar el coche de alguien, ¿no? Que no le arrancaba. Y llega el mecánico y mira así y saca un destornillador, apreta un tornillo y el coche arranca. Claro. Y era una película antigua que le pedían pesetas, y le decía, ¿10.000 pesetas? Y el tío decía, ¿pero 10.000 pesetas por apretar un tornillo? Y dice, no, 10.000 pesetas por saber el tornillo que hay que apretar. Y esto es un poco igual, o sea, un astronauta, ¿qué hace? ¿Y por qué cobra tanto? Pues porque tiene una carrera, una preparación, un artista que hace, pues lo mismo, tenemos una preparación, tenemos muchas horas de ensayo, entonces eso vale nuestro dinero, o sea, nos cobra mucho. Porque no lo sabe hacer tanta gente. Claro. Al final es por un, si lo supiese hacer muchísima gente, te aseguro que el espectáculo no valía 300. valdría 50 o menos. Exacto, hace muchos años me acuerdo de un camarero que, con mucha confianza, no me lo dijo a malas, pero sí me dijo un día, joe macho, vienes aquí, te subes arriba, tal, no sé qué, y ya está. Digo, hazlo tú, súbete tú, claro, si yo no soy más que tú, para nada, no somos más que nadie, somos humanos todos, lo que pasa es que yo he estudiado eso y me curro para estar ahí arriba y entretener a la gente una hora, súbete tú. No, no, yo no, claro. Y te lo curras y te expones mucho, que no todo el mundo tiene, tienes, o sea, no todo el mundo tiene esos narices, de subirse ahí un escenario y hacerlo, o sea, que son muchas cosas. Y más a día de hoy, que no sé si es un tema que tenemos que ahondar mucho, no, no, porque no me apetece demasiado. A mí en los temas que tenemos que ahondar, me encanta. Pero hoy en día, es que está la cosa que está muy complicada, no puedes decir según qué cosas, no sé, yo creo que se ha confundido ahí, se ha confundido mucho. Ahondemos, por favor. No, no, pero escúchame, ese jardín. no, no, digo ahondemos, si quieres, porque yo también estoy muy de acuerdo, yo también me puedo opinar, no pasa nada. Sí, sí, no, no, pero no, si no, no pasa nada, si al final es, que yo considero y entiendo, por resumirlo mucho, que es, hay que tener respeto, hay que hacer cosas, lo que pasa que yo creo que vivimos en una sociedad que es muy poco madura, en el sentido de que no sabemos reírnos de nuestros defectos. Cuando la risa, y tú que eres psicólogo, me dirás si estoy lo cierto o no, es algo que incluso ayuda a afrontar las cosas negativas. Hostia, se han hecho estudios con depresión. Mira mi caso, por ejemplo, ¿no? Como con el humor me he resguardado de todo lo que tenía o todo lo que he tenido. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y sin embargo, estamos en una sociedad en este país que yo considero que es muy poco madura en ese sentido. Voy a contar una cosa que igual te sirve ahí. Se han hecho estudios. Sí. O sea, tú cuando estás bien del cerebro, vamos a resumirlo así muy rápidamente, tú cuando estás bien, el cerebro te hace que te rías, que puedas sonreír, pero una persona con depresión tiene afectada una parte del cerebro que no, no vamos a entrar en dopaminas y todas esas cosas, simplemente para que la gente lo entienda. ¿Qué pasa? Que se ha demostrado que si una persona con depresión sonríe, aunque no quiera, lo fuerza, va en la dirección contraria también. Es decir, sonreír modifica partes del cerebro. Te lo juro. Y eso ya lleva años demostrado. Sonreír modifica años del cerebro, así que sonreír, aunque no tengáis ganas. De momento es gratis. Claro. No nos lo cobran. No nos lo cobran. Aprovechando. Puede ser que algún día nos lo cobren. Pues seguramente. O cobremos más por ello, porque la sociedad se viene muy abajo, y la gente necesita mucho las risas y tal. Estamos en una sociedad muy aislada también. Muy aislada. Entonces, yo creo que sí. Es necesaria. Hay que hacerlo y hay que saber hacerlo y que se vea a reírse de uno mismo. Lo que hablamos hace un momento, lo que te estaba comentando, que yo entiendo que hayan límites o que hayan cosas que no puedas o no quieres decir. Perdón, porque tengo este ojo medio pochito. No te preocupes. Medio pochito, pues se me lo toque. Entonces, entiendo que tengan que haber esos límites. Lo que pasa es que lo que no podemos llegar es a un punto de que no puedas hablar de nada ni hacer un chiste ni un comentario de nada porque todo el mundo se ofende hoy en día para todo. Y es como... O sea, la generación esta que se llama Generación de Cristal es que yo creo que se está exagerando mucho. Sí, y de hecho, yo creo que por eso... Mira, lo estoy pensando ahora, por eso también... Porque es verdad que como estés en un término medio... O sea, por eso hay cómicos tan... bestias que se basan a un extremo porque hoy en día sí que funciona porque hay gente que sí permite eso y no se lo encuentra en el día normal. Pero es verdad que si vas a ver un show normal, siempre hay que estar... Siempre ves al cómico con cuidado. Claro. Niños y niñas, niñes. O sea, y luego están los que van a saco y no. Como Juan Dávila, por ejemplo. Juan Dávila, este... Valor Bruto. Sí, se me ha olvidado el nombre y mira que lo he visto unas cuantas veces. ¿Gelder? Sí, pero del estilo, del estilo. Más suave que Juan Dávila, pero también es... Cañero. También es cañero. Cañero. Volan un montón. A mí me encantan. Viva, viva la caña. Que somos todos iguales, que no es nada personal. A mí me encanta. Bueno, en resumidas cuentas, todo esto que has vivido de pequeño te ha llevado a ser la persona que eres por muy difícil que haya sido y eso es bonito también porque en la vida hay que aprender... Es bueno. Claro. Y la vida es una nada más, entonces es que es... ¿Solo es una? Sí. De hecho, fíjate en los shows. En los shows estoy... ¿verdad? En los shows estoy terminando con una frase que me encanta que la saqué de una moraleja de un cuento y tal que decía... Es una frase preciosa que le regalo al público porque me hace muy bonita y luego te da que pensar, ¿no? Y tiene que ver con todo esto. Dice que cuando nacemos todos pensamos, creemos que tenemos dos vidas y la segunda empieza cuando te das cuenta que es una nada más. ¡Hostia! ¿Eh? Entonces, qué bueno. Esa es la vida al final. O sea, es aprovecharla, ser felices, es intentar a la gente que te es alrededor ayudar siempre que puedas. Una persona que siempre que... A los que me conocen lo saben muy bien que me dicen Arturo, necesito... Y Arturo está ahí sin interés, ¿eh? Porque sale de mí, porque me apetece, porque si eres colega, pues cómo no. Es personalidad también, o sea, yo soy mucho de esa personalidad también, creo. Sí. O sea, no te conozco tanto, pero tienes que ver buena gente, seguro que sí. Gracias. A ver, luego tengo... Yo soy como todo, ¿sabes? Cuando hay que ponerse sello con alguna cosa... claro. Pues me pongo, ¿sabes? Pero de normal... Además, yo tengo una ley así como de vida que es de primeras confío en todo el mundo, ¿sabes? Hay gente que incluso como que le choca, ¿sabes? Es un plan de... Hostia, pero cómo me das esa confianza. Yo he llegado a dejar las llaves del local así a... Igual no confío tanto. Sí, sí, sí. Yo sí confío. Y lo he hecho. Y lo he hecho. Y cuando me has dado desconfianza por algo, también te las he quitado, ¿sabes? No, no, pero es que también hay que saber controlar eso. Y hay que saber tener claro eso. O sea, también soy muy abierto de enseguida venta a casa tal que necesitas te ayudo tal. Pero claro, como dice el proverbio chino o japonés, no sé dónde era, dice como era, si me engañas una vez es culpa tuya o si me engañas dos veces es culpa mía. Me encanta eso. Pues claro, entonces es que es igual, yo te doy confianza pero si me fallas, me vas a fallar una vez, me vas a fallar dos. Eso me encanta. Una vez, la primera para decir vale, ataque muy bien. Claro, claro, pues así, así, así hago yo. Que no significa que esté ni bien ni mal, así hago yo. Muy bien. Vale, eso ya no hemos tocado, hemos tocado lo de tu padre, falta que en tu casa nunca le hubo humor, faltaba el humor. ¿Cómo creciste con, por saber un poquito más de, cómo creciste rodeado de esos hermanos cuando ya ellos tenían, tú tenías 12, pues ellos ya tenían 20 por ahí y ya estaban también en otra época y tú con 14 años o así, también, ¿cómo lo vivías esto? Bueno, haciendo cosas, o sea, pues con nueve empiezo a bailar en una agrupación cultural ahí en Barcelona porque soy de Barcelona, aunque llevo ya, también lo digo en el show, soy de Barcelona, llevo 20 años en Madrid, ya digo, escalera, que cajco Madrid. Lo vi, lo vi. y entonces, pues empiezo bailando en una agrupación cultural con nueve años, acabo la EGB, que soy todavía de los de la EGB, con 14 años, voy al instituto con intención de estudiar electricidad, que era una cosa que más o menos me llamaba la atención, en el instituto descubro la radio porque hay una radio en el instituto, entonces... ¡Qué guay, macho! Aquello me gusta, en Cataluña hay mucha, mucha afición por la radio, prácticamente todos los pueblos chiquititos incluso tienen emisora municipal, prácticamente en todos. Y entonces, pues estando ahí en la radio me dicen, pues métete un compañero, pues si te gusta emisiones municipales y tal, entonces fui probando, metí en una, luego en otra, paralelamente a esto seguía bailando, en una de esas radios conozco al que hacía el director de esa radio municipal que era José Negro, un muy buen amigo y me dice un día, oye, mira, que es que yo he hecho toda la vida payasos de manera amateur con mi padre, pero mi padre murió, entonces, desde que mi padre murió no he hecho nunca más payasos, pero te veo un chaval así despierto, yo tenía 14 años, te veo un chaval despierto, simpático, tal, no sé qué, me ha salido un compromiso para dentro de un mes para la comunión de un amigo y tal, la comunión de la hija de un amigo y me ha pedido unos payasos, tú te animarías, te digo lo que hay que hacer y te vienes conmigo y hacemos unos payasos, estábamos hablando de tener 14 años o 15, pues eso era el año 88, 89, y me dice 5.000 pesetas, 30 euros de los de hoy, que en aquel momento 5.000 pesetas, un chaval de 14 años era un pastizal, y me dice 5.000 pesetas, 5.000 para ti, 5.000, y se cobramos 10.000 pesetas por actuación, tal, y pues sí, como me apuntaba todo, pues venga, pues sí, lo probamos, ¿no? Entonces me acuerdo que fui un día a su casa, me contó lo que había que hacer, los sketches, los números, tal, no sé qué, bueno, total, llega el día de la comunión, vamos a la comunión, me busqué a ropa, mi madre me ayudó con un no sé qué y con una camisa vieja y me cosí un pantalón de una tela verde súper cutre que quedó perfecto para el payaso Entonces hicimos la comunión, acabamos la comunión, tal, nos estamos desmaquillando ahí en el baño, tal, viene el dueño del restaurante, le llama a Pepe, le saca, tal, y vuelve, dice, ¿tienes algo que hacer los siguientes domingos? No, no, ¿por qué? Dice, porque les han cantado para venir toda la temporada. Toma. Y empezamos toda la temporada con él, acabé haciendo 10 años payaso con este hombre, que salió una cosa de un domingo, 10 años estuve de payaso, desde los 14 hasta los 24, más o menos. Es que tuviste que coger una experiencia. Ahí aprendí muchas cosas y lo que pasa es que luego ahí también hacía, yo consumía mucha tele, pero la tele que yo consumía en aquel momento era yo estaba loco, por ejemplo, para que llegara fin de año para ver martes y 13 en el programa que hacían después de las campanadas. O sea, para mí era me lo grababa en VH, se me los ponía una y otra vez, les imitaba los gestos, les imitaba todo. Entonces, yo hacía en los payasos muchas cosas que había aprendido en la tele que no sabía por qué se hacían, pero se veía que se hacían. Pues una pausa, una mirada, una mueca, un gesto, cómo decir las cosas, ¿no? O sea, era un poco por intuición y por lo copiado, por lo aprendido, lo trasladaba al texto que teníamos y a las acciones que teníamos en los payasos y yo pues lo metía ahí en los payasos. Y paralelamente a esto, ese año más o menos, cuando tenía 14, 15 años, aparecen los fascículos de Juan Tamariz. Entonces, ahí empiezo con los fascículos de Juan Tamariz y empiezo con eso y empiezo con que también por esa época más o menos, sale, estaba el programa Este Cajón Desastre, que era por donde estaba Juan Tamariz, que decía, si quieres ser mago, escríbenos. Y escribir, no como hoy, que hay un correo, gente joven que estés escuchando, antes se mandaba el papel por un sobre, lo metías, ¿verdad? con un sello, una carta, que no había mails. Explícaselo, te tienes que decir dónde la metías, porque en un buzón gigante amarillo que había en las calles que ya casi no queda ninguno. Yo creo que ya no hay, ¿eh? No hay muy pocos o ninguno, no sé. Hostia. Entonces escribí a Cajón Desastre. ¿Qué enfrente? Había uno, mocho. Sí, y lo quitaron. Ya no hay. Entonces escribí al programa y lo que te mandaban era la lista de asociaciones de la SEI, que entonces había nada más que la SEI y alguna más ahí así tal, pero la mayoría eran SEI y tiendas de magia que habían en toda España. Qué guau. Entonces, claro, me parece que había una en Sevilla, Madrid, Barcelona y no sé si por el norte había alguna, no me acuerdo, casi te estivaron hace un montón de años. Entonces la de Barcelona, que es Magicus, pues un día a escondidas casi con la paguilla que tenía ahí me fui a Magicus con mi pantaloncito corto a la señora Teresa, pobrecita que ya murió y le dije, señora Teresa, quiero ser mago. Y me dijo, ya, ya, tú y tantos. Así. Así se echó a reír. Y entonces me vendió un juego que le tengo todavía y lo guardo como en paño, que es el primer juego que me compré, que es con un dadito y unos tubitos y tal. Perdón. Y ahí empezó la andadura mágica entre los fascículos de Juan, mis escapadas a Magicus, algún libro que me compraba, más fascículos, los fascículos venían con vídeos, que te... Bueno, y vas creciendo, vas creciendo sin darte mucha cuenta. Empecé a meter algo de magia en los payasos. O sea, todo iba paralelo a eso. Claro. Empezaba a meter alguna magia ahí. Paralelamente estaba metido en la radio también, una radio que era a nivel de Cataluña. ¿Y lo de Magicus a qué edad fue? Lo de Magicus debía ser con 15, 16, no lo sé. Vale, no, sí, más o menos para saber un poquito. Todo se mueve, o sea, ese momento de los 14 o 15 años hasta los 20 y pocos, fue donde empezó a... Empecé a probar muchas cosas, a fraguar todo. Pues luego trabajaba en la radio también, seguía con las emisiones municipales. De repente, bueno, esta te va a encantar. Me encantó. Además, si estuviera por aquí Matt Martin, que es un amigazo mío, mi papá, mi hermanito de la vida. Pero Matt Martin está aquí. Sí, sí, lo sé, lo sé si viene la entrevista. Viene la entrevista. Diría, cuenta eso, cuenta eso, porque siempre que estamos hablando de esta cosa, me cuenta eso. Pues yo estaba en la radio, estaba en emisora municipal, con la magia, los payasos, y de repente me encuentro con una persona que me dice que él ha estudiado, que hay unas academias privadas, en Barcelona Capital en este caso, aquí en Madrid también hay mil, pero claro, yo estaba allí, que habían dos muy buenas que te daban como una especie de título después de estar estudiando un año, de título de locutor de radio, presentador de televisión y tal. Entonces, bueno, yo me voy a Barcelona, busco, porque tampoco había internet, había que ir donde, y dónde está, y sabes, y páginas amarillas, que eran aquellos tochos así, que venía todo ahí, y bueno, me presenté allí, y esto era el año 91, 90-91, y tenía 17 años, o por ahí, y costaba el curso, que era un curso de nueve meses, todos los días, de lunes a jueves, todos los días, porque era como una academia, ¿vale?, donde estudiabas, o tenías turre mañana, o de tarde, podías elegir, creo que eran tres o cuatro horas, de diez a dos, o algo así, era todos los días, de lunes a jueves, un año entero, de septiembre a junio, pero valía la escalofriante cifra, de casi 500.000 pesetas de la época, estamos hablando de 3.000 euros, de día de hoy, claro, la situación que yo tenía en casa, no era para podernos permitir eso, se lo dije a mi madre, yo quería hacerlo, tal, mi madre me dice, pero es mucho dinero, hijo, ¿de dónde vas a sacar eso?, habló con uno de mis hermanos, a ver si podía hipotecar, o pedir un préstamo, o algo, no había manera, y qué se me ocurre a mí, hostia, te planteaste eso, te planteaste hipotecar, bueno, yo no, mis hermanos, a ver si podían un préstamo, o algo así, hipotecar, no, porque también estaban pagando hipotecas, pero sí, un préstamo en el banco, de tal, que no había manera, entonces, ¿qué se me ocurre?, pues lo primero, es que yo estaba trabajando entonces, de pintor, trabajaba de pintor, también he sido monaguillo antes que cura, trabajaba de pintor, y me buscó un trabajo que me permita, media jornada, para la otra media podría ir a estudiar a Barcelona, me me decía, pero si es que, si no tienes el dinero, ¿por qué cambias de trabajo?, voy a cobrar más, voy a estar mejor, pero además, por si acaso puedo llegar, entonces me puse a trabajar en una panadería, trabajar a las seis de la mañana, hasta las dos de la tarde, haciendo cura-sans, haciendo cura-sans, haciendo donuts, haciendo el bizcocho este tan famoso que hay en Cataluña, que se llama Coca, que es un bizcocho así dulce, muy rico, pero hacía esas cosas, y, ¿cómo hago para el curso?, ¿y cómo hago para el curso?, ¿qué se me ocurre a mí?, bueno, pues me acuerdo, además perfectamente, que estaba en la cama, cogí una libreta, y me puse a escribir, hola, mi nombre, tal, no sé qué, papapá, 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 mi casa, la situación es esta, quiero estudiar esto, eso lo meto en una carta, y en el sobre, la dirección, literalmente, esto no se inventaba, es así, literalmente pongo, al señor presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, Barcelona, no puse nada más, en serio, en serio, como os lo cuento, de verdad, entonces lo meto en un buzón, y me pensé, no me hace ni puto caso, pero bueno, estando ya en la panadería, llego un día de trabajar, con mis dos barras de pan debajo del brazo, para llegar a casa, abro el buzón, y veo una carta, de la Generalitat, pero yo pienso, en el primer momento es la mili, claro, me llamo a mili, no, joder, tal, vivía en un tercero, me acuerdo que llegando al primero, digo, oye, la mili, la mili no es la Generalitat, y en aquel momento, me quedo clavao, se me cayó el pan al suelo, abro el suelo, cuando giro, el remitente pone, departamento, gabinete de presidencia, y tú, flipando, bueno, abro la carta, y cuando veo, el presidente se ha leído tu carta, y le ha gustado mucho que le escribas, tal no sé qué, y te va a dar el dinero para que puedas hacer ese curso, es una puta coña, no, no, como te lo estoy contando, de hecho, tengo la carta guardada, la tengo marcada en casa, eso te lo tenías que haber traído, qué maravilla, que me daba una foto luego, y te la mando, te la mando, la incluimos aquí, sí, 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 sin problema, qué maravilla, y entonces, subí los escenarios de 4 en 4, llamo al timbre, no encontraba las llaves, de los nervios, ahora mi madre, ¿qué pasa? mamá, ¿qué me paga el curso el presidente? a mi madre flipaba, la mujer decía, pero qué dices, qué curso, qué presidente, qué habla, y yo le enseño la carta, mi madre alucina, porque no sabía nada a nadie, y me dice, madre, pero, ¿cómo te has escrito el presidente? Presidente de la generadita, del Jordi Pujol, el del, y mi madre, ¿pero qué has hecho? digo, pues que hace un mes o así, le escribí, para que me pagara el curso, y que pone que me lo van a pagar, pero bueno, pero hijo, pero, pero, ¿tú estás loco? Entonces había un teléfono, y recuerdo que mi madre, pues llamó enseguida al teléfono, oiga, mire, que nos ha llegado esta carta, esto no sea una broma, porque tengo al niño aquí, que está loco de contenta, y le dijeron, ¿pone eso en la carta? Sí, pues entonces que sí, joder, y luego me hicieron ir a Barcelona, a un departamento, nunca conocí en persona al presidente, evidentemente, fui un día a Barcelona, había un, dos señores ahí, ah, tú eres el de la carta, no, hostia, me hicieron pasar a un despacho, y me dijeron, ¿cuánto te cuesta el curso? Tanto, sacaron una chequera, me dijeron, transporte, porque no vives en Barcelona capital, no, vivo en Manresa, oye, vivo muchos años en Manresa, hasta 60 kilómetros, ¿qué te cuesta el tren más o menos al día? Tanto, pues venga, también te lo añadimos ahí, para que no tengas gasto de nada. Su puta madre, me dijeron antes de darte el cheque, dos cosas. Como si fueras un diputado aquí. Caso igual, oígete, me acuerdo que me dijeron dos cosas, la primera, cuando tengas el curso pagado, escribe, para que el presidente, me dijeron, vean que no te lo hayas gastado en vino, me lo dijo así literalmente, que no te lo hayas gastado en vino, digo, no, claro, me dice la segunda, ¿cómo se te ocurre escribirle una carta al presidente? Y digo, mira, dos cosas, la primera ha funcionado, y la segunda, no dicen que están para ayudar al pueblo, yo soy pueblo y necesitaba ayuda. Hostia. Y me lo pagaron, me hice el curso, gracias a, gracias a aquella carta que escribí. Creo que esto es uniquísimo. O sea, stop, stop. Dejadlo en los comentarios, pero yo es que esto, yo creo que vas a dar más de, más de una, esto no lo hacen ahora, yo creo. No, ahora no, ahora no, ahora no, ahora no. Hostia. Digo, que vas a dar alguna idea, de algún no veo escribiendo. Sí, pero bueno. Y, no lo dan ahora, porque la cosa ha cambiado mucho. Pero qué fuerte, macho, qué fuerte, pues sí que ayudaron. Sí, a mí me ayudaron mucho. Qué bonito, qué opináis de esto, qué bonito. El curso además los impartía, tuve de profesores a Jordi González, este que, muy televisivo él, Gloria Serra, equipo de investigación, investigamos hoy, ¿por qué han dejado de fabricar la mortadela con forma de Mickey Mouse? ¿Sabes? Esa mujer. Y tenía más profesionales que estaban en radio y televisión, sobre todo de la televisión de allí, de la autonómica. Yo sé, Jusmerlos, bueno, gente de allí. ¿Qué aprendiste en ese curso? Pues allí me saqué el título. Sí, 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 me saqué el título. Aprendí un montón, porque además eran profesionales que te lo daban, y muy bien, la verdad que estoy muy contento. Entonces, me saqué el título de locutor de radio, presentador de televisión, y cámara NG. La cámara NG, son estas cámaras que van por la calle y cuando van grabando y tal, es como cámara exterior de calle. Entonces, me saqué el título con la cámara de antes, que ahora van con unas cámaras así, pero antes era cámara aquí al hombro, con la cinta VHS, que tal. Entonces, me saqué el título de las tres cosas. Y me vino muy bien, porque mientras estaba estudiando eso, estaba en una emisora municipal, y había en Manresa otra, que era semiprofesional, que ya que estaba estudiando, pues dije, bueno, pues ya que estoy estudiando, voy a intentar meterme y tal, no sé qué. Entonces, fui un día a la radio de Sabastal, y le dije, oye, mira, que soy locutor, tal, no sé qué. Y me dije, bueno, pues siéntate ahí, a ver, cuéntame una peli, ¿qué habéis visto? La última. Y hablar un poco, tal. Eso fue un jueves, el viernes me llaman, oye, que mañana se va un chico de vacaciones para hacer música, presentar música. ¿Te apetece? De tres de la tarde a nueve de la noche, seis horas. Digo, sí, vale. Es solo para un mes o así que esté esta de vacaciones. Pues me senté allí y me acuerdo de una mesa de sonido gigante, yo venía de las mesas de emisiones municipales que eran así, con dos cintas abiertas de estas Revox, CD, está la publicidad, aquí tienes la hoja, como en diez minutos me explicaron todo. En plan, aquí tienes todo como si tú supieras, ¿no? Como si tú supieras. Y además, lo mejor de todo fue que me dijeron, y no, no te preocupes, hoy no hay sábados, solo acostumbran a escuchar unas 150, 140 mil personas, no te preocupes. Ah, vale. Y seis años de los sábados por la tarde. Yo he conocido esa sensación, a mí me ha encantado mucho, o sea, mucho, mucho. Me han encantado muchísimo. Que no se puede decir así, no sé, me da igual. Me han encantado muchísimo las mesas de mezcla, siempre. He tenido desde las pequeñas hasta algunas más grandes, tal, la verdad, mediana está. Pero es verdad que cuando pasas de una a otra, por mucho que te conozcas la primera, es que aunque pases, aunque tenga una fila más de botones, tal, y ya te... No me he acordado de la marca, porque hace muchas veces, claro, es que creo que eran 32 canales, de repente. De venir de una que... Sí, de cuatro canales. Cuatro o cinco, dos tocadiscos, la disquetera está de la Publi, y el micrófono, y el máster, y ya está. Y estarán como 32 canales, estéreos, de no sé qué. Cada uno con sus medios. Aquí tienes el CD, aquí tienes el tal, aquí tienes el tal, aquí tienes tu micrófono. Y yo, hola, hola. Y al final me quedé el sábado por la tarde ese, que era para un mes, me quedé seis años. Seis años, el macho. Seis años, que ahí empecé a hacer publicidad, que es una cosa que me gustó mucho, redactar publicidad, escribir, siempre he tenido, me ha gustado mucho el, ¿sabes? Me imaginaba situaciones y lo podía, ah, pues esto lo puedo encajar, ese anuncio que hay pendiente ahí de una fábrica de muebles, y tal, no sé qué. Y ahí cobraba algo, muy poquito, pero cobraba algo. Qué bueno. Ahí cobraba algo, sí. Y la magia, y los payasos, y todo eso, paralelo a todo esto, claro. De ahí era donde venía el sueldo. No, no, el sueldo, fíjate, venía de ahí, venía de la panadería, que subía entre semana trabajando, ya empecé también a poner música en discotecas, fui de jockey muchísimos años, he pinchado todo tipo de música, he pinchado hasta en un after, cuando los afters en aquella época eran como lo más, wow, que empezamos a poner música a las seis de la mañana hasta las doce del mediodía. Sí, sí, sí. Ahí tendrás anécdotas, ¿eh? Ahí, ahí vamos. ¿Alguna anécdota en así? Bueno, son todas un poco son macabras, porque la gente iba muy pasada. Pero demasiado macabras, para no poder contarla aquí. No, pero de peleas y de... Ah, vale. No hay nada bonito. No, en esa época del after, no. no, Claro, mucha droga, intuyo. Sí, gente muy pasada, o mucha droga y mucho alcohol, y bueno. Yo lo bueno que tenía es que el sitio donde ponía la música era un sitio chiquitito que antiguamente había sido una cuadra, hacía no sé cuántos años, había sido un hospital militar en la guerra, había sido muchas cosas, y entonces la cabina del disc jockey estaba metida como en lo que había sido antiguamente una tina de aceite. Que tiene sentido para la gente que va allí una cuadra, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Tiene mucho sentido. Totalmente, totalmente. Pero claro, estaba reformado, como papi y tal, de noche, estaba muy chulo, estaba muy guapo, antiguo, con pared de piedra vista, unos muros así de grandes, lo que eran las construcciones antiguas. ¿Una cuadra? Hostia, ¿y esa era? Es Manresa. Y eso, sí, sí, y eso lo que, lo que la cabina dijo que era lo que antiguamente había sido una tina de aceite. Joder. Entonces habían abierto, habían hecho la puerta, y claro, yo tenía una puerta, una reja de hierro así de que la cerraba por dentro, entonces se podían matar fuera que yo me encerraba allá por la música. Hostia, puta. Y me lo ponía ahí. Qué ideaza. Sí, sí, tenía una pantallita con una cámara de estas en blanco y negro que veía la pista para ver cómo estaba la gente y ya cuando estaban tumbados ya acababa la cosa. Y yo me voy a ver que nos vamos, que nos vamos a ver a cierra. Corta, vámonos. ¿Cuándo acaba un after? Si fuera por la gente, nunca. ¿Nunca? Nunca. Si fuera por la gente, vamos. De verdad. El que tenga batería, tiene batería, va a empalmar con la noche, si quieres. Lo que ha pasado, claro, ya decíamos no, a las 12 chapamos. ¿A las 12 del mediodía? A las 12 del mediodía, sí, sí, fíjate. O sea, se habrá ya como a las 6 de la mañana. Nosotros abríamos a las 9 de la noche, que era Río Tranqui, sí, Río Tranqui, ahí no era after. No, no, ahí era Río Tranqui, tal, no sé qué. Ahí era before. Before. Luego había, pues, a las 12 empezaba un poquito más la música, se llenaba de gente a tomar más copas, a bailar, tal, no sé qué. Cerrábamos a las 3, porque por horario, una cosa súper curiosa, por horario de pub teníamos que cerrar a las 3. Ajá. Los trabajadores de ahí nos íbamos nosotros a las discotecas que estaban abiertas, a tomar una copa, a bailar un rato, tal, no sé qué, a las discotecas se cerraban 5, 5 y algo y nos volvíamos otra vez para abrir como after a las 6 de la mañana hasta las 12. Joder, sí, por legalmente tienes que cerrar. había que cerrar, entonces, claro, yo a las 9 de la noche empezaba a currar, 9 y 10 de la noche empezaba a currar, paraba a las 3 y arrancaba otra vez de las 6 hasta las 12. Fue corto eso, porque... Menuda matada, fue una época que luego enseguida me fui a la mili después, ya había estudiado lo del curso y todo eso. Ya llegó de verdad la carta de la mili. Ahí llegó de verdad la carta de la mili, que pedí prórroga por estudiar, me dieron dos años y entonces la hice con 20-21 por ahí, me tocó en Melilla y ahí me fui a la mili ya y bueno, ahí se partió un poco todo eso. Vale, hostia, porque yo creo que ya tenemos la biografía... Entera casi. Casi. Vamos por la mili, espérate. O sea, quiero decir por lo menos... Ahora, claro, ahora empieza ya la parte mágica después de la mili, ¿no? Joder, madre mía. Lo que hablo para no ser argentino, ¿te das cuenta? Claro, pero hablas sin irte por las ramas en comparación. Sí. En comparación. ¿Qué te iba a decir? Vamos a ver. Entonces ya tenemos una visión, un plano general, ¿sabes? El plano este, el general. Sí, el general. El general. Entonces, ¿a partir de ahí ya se va focalizando un poquito más en la magia? ¿Solo puedo saber? No, a partir de ahí... No, todavía no. Yo hoy vengo de la mili, a previo, de verdad, donde esté la... A previo, a previo. No, yo vuelvo de la mili, intento entrar otra vez en la radio, me dan otra vez trabajo en la radio. El que era mi jefe del pub este me dice, ¿quieres volver? Y me da como pereza otra vez, after todo eso, entonces consigo trabajo en otra discoteca más grande ya a las afueras de la ciudad, más normal, y ahí estoy pinchando un tiempo, retomo otra vez con los payasos, pero en mi cabeza, yo vivía en Manresa, que quien lo conozca, bueno, pues es una ciudad que está a 60 kilómetros de Barcelona, que está bien, pero yo pensaba, si me quiero dedicar a esto del espectáculo, que ya tenía claro que quería tirar para esto, me tengo que ir o a Madrid o a Barcelona, tengo que irme al meollo, aquí no voy a hacer nada, y por lo menos allí para enganchar y luego ya veremos dónde va, y entonces, bueno, ahí pasa el tiempo, tengo un curro normal entre semana de camarero en un bar de una gente que nos habíamos criado juntos y ahora ya eran mayores y habían puesto un bar y me dan curro con ellos, estoy currando ahí, luego además ellos tienen un pub al lado justo del bar y el fin de semana lo abren como pub que también me hacen estar allí de jockey y tal, no sé qué, entonces entre semana ponía menús y el fin de semana ponía otros platos que eran los de la música, platos diferentes, entre semana ponía platos de macarrones y por la noche en los platos discos de vinilo, y sí, vale, y ahí estaba muy bien, estaba genial, te iba bien, te iba bien, pero yo sería con el ronron ese, nada, si me gusta, tengo que tirar, tengo que tirar, y entonces, casualidades de la vida con un muy buen amigo Félix Arias, acaba empresariales, sus padres tienen una empresa chiquitita de textiles que trabajan con una empresa que está en Barcelona Capital que hace confección y moda, no sé qué, el tío de la confección y moda pues se jubila y le traspasa la empresa a Félix y Félix me dice necesito una mano derecha en Barcelona que me ayude y digo, pues esta es la mía, me voy con Curro a Barcelona Capital, además con piso compartido con él y puedo empezar a mirar esto y vamos, fueron dos meses, esto ya fue rapidísimo porque con Félix es un colega de toda la vida, el que me da trabajo en la empresa. Entonces, bueno, pues al final, pues eso, que me voy a compartir piso con Félix, trabajo en la empresa que él se ha quedado de este señor, soy su mano derecha, vete al banco a cobrar un cheque, vete a llevar un pedido a no sé dónde y entonces, un día mirando en el periódico veo, se buscan animadores socioculturales, yo no tenía ni idea de lo que era eso pero dije, esto suena a cachondeo, esto es lo mío, esto es escenario. Entonces voy y había un curso que enseñaban unos señores, John Inciarte, ¿cómo se llama este hombre holandés? No me acuerdo, Gerardo Post y Xavier Mingorance. Te explicaban qué era la animación que yo no tenía ni idea, te explicaban qué era y cómo se trabajaba y es nada más que los animadores que están en los hoteles haciendo actividades para los clientes pero estos eran muy bestias eran actores y lo que habían hecho era, se habían metido a hacer animación sociocultural para poder hacer sus shows. O sea, al final de la animación era una excusa, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo veo fotos de lo que hacen, de vídeos de los shows que montan, digo, esto es una barbaridad, esto me ha pasado. Esto es una animación, ¿y cómo eran? Pues bueno, yo te puedo decir que con estas personas aprendí a escupir fuego, aprendí esgrima teatral, aprendí a ir en zancos, aprendí un montón de cosas. Hostia, o sea, que eran shows, circenses, ¿no? Totalmente, había un espectáculo que montábamos un andamio de, me parece que eran cuatro metros y pico en el escenario, o sea, tipo Fura dels Baus, algo muy bestia. ese es un punto de inflexión muy fuerte porque ahí aprendo un montón, ahí aprendo, ahí es cuando reviento, ya como artista, es como cuando digo, joder, ¿sabes? O sea, alucinante. Y revientas, no olvidemos, por todo el camino que llevabas andando. Claro, porque también hasta entonces yo hacía muchas cosas que como te decía antes, las hacía porque veía que se hacían pero no entendía por qué se hacían. O sea, yo las hacía, las probaba, veía que el público reaccionaba pero yo no entendía por qué hacía eso. Claro, y aquí te explicaron. ¿Por qué hacía una pausa aquí? ¿Por qué hacía una pausa? ¿Por qué hacía una pausa y miraba? O porque, ¿sabes? Era entre, iba a decir nato pero tampoco. Intuición un poquito. Intuición un poco, no sé, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Pues quedo con este hombre que es Johnny Inciarte, que es un vasco que ha hecho, tiene varias películas hechas. Qué importantes son las pausas, ¿eh? Vale, pues, pues, conozco a este hombre que es actor, ha hecho varias películas, tal, y entonces me ficha en su equipo de animación. Me ficha en un hotel en Girona el primer año y claro, cuando yo trabajo con él, yo le preguntaba mucho, Johnny, ¿esto por qué? Y me decía esto por esto. Ah, claro, tío. Hostia, claro, tío. Oye, y entonces cuando hacemos esto, claro, pero es que si haces eso, hostia, tío, ahora entiendo mucho más, ¿no? Y luego él, pues, me enseñó, aprendí muchísimo más porque era un libro abierto, él era un actor, 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 es, a día de hoy, un actor, actor. Entonces ahí aprendí un montón. Qué guay. Y ahí fue ya cuando, trabajando en uno de los hoteles, ya en Tarragona, al lado de Salou, muy cerquita de Salou, el dueño del hotel, que era un complejo hotelero, que eran 5.000 turistas cada 15 días, teníamos en escena algunas terrazas de 700, 800 personas mientras hacíamos los shows, hacíamos un circo, hacíamos la noche pirata, la noche caníbal, la noche caníbal era donde escopíamos fuego, la noche pirata es donde hacíamos el duelo de Grimas Real de 7 minutos, coreografía o tal, hacíamos payasos, ahí aprendí un montón, un montón de cosas. Qué maravilla. Entonces, ese hotel, pues el dueño es muy amigo de uno de los creativos de PortAventura y un día le llama, le dice, tengo unos espectáculos en el hotel, porque acabamos de llegar ese año, y le dice, ya los quisierais vosotros en PortAventura. Ahí para picar un poquito. Y entonces el otro vino a vernos y fliparon, claro, dije, hostia, qué buenos son, tanto sé qué, y entonces de todo el grupo que éramos, que éramos 15 personas trabajando ahí en los hoteles, haciendo espectáculos y tal, pues un día acabé y viene un señor, me toca, me dice, hola, quiero hablar contigo, soy de PortAventura y queremos que te vengas a trabajar con nosotros. Así. Digo, coño, y casting y eso, y dice, qué casting, si el que te tiene que hacer el casting te ha visto 20 veces aquí encima en el escenario, te ha encantado lo que haces y viene a ver. Vale, ya estás seleccionado. Ya estás seleccionado. Otra cosa es que quieras o no. Entonces yo decía, no, yo no voy a dejar el grupo este porque estoy muy bien, estoy aprendiendo mucho y tal, me dice, bueno, ¿cuándo acabas? Entonces bueno, y que hacía en el hotel de la temporada desde Semana Santa hasta septiembre. O sea, con dos huevos los dijiste, no, no, yo me quedo aquí y de primeras le dijiste. pues yo entendía que PortAventura, es que estas cosas son esas cosas que dice, vale, te da mucha chapa pero al final PortAventura vas a aprender y vas a hacer cosas pero yo ahí estaba aprendiendo muchísimo y creciendo mucho. Entonces yo lo vi y dije, no, por lo menos ahora, dame dos años a lo mejor o tres que a lo mejor sí. Entonces ellos me propusieron algo muy bueno que fue que yo hacía en los hoteles desde Semana Santa hasta septiembre, octubre más o menos que bajaba la temporada. Entonces ellos me fichan para hacer en PortAventura desde octubre hasta enero. Lo que hacía en PortAventura era Halloween y luego Navidad. Ah, qué bueno. Y un año que hice Carnaval también. O sea, no hacías el verano. No, hacía solo Halloween, Carnaval, o sea, perdón, Navidad, Halloween, Navidad, que iban seguidos, Halloween, Navidad, y luego algún año hice Carnaval también. Joder, qué tándem perfecto, ¿no? Claro, estuve seis años. En plan, tienes el aprendizaje completo por un lado y la experiencia. La experiencia de lo otro. En PortAventura aprendí mucho también. Claro. Porque además allí era calle. Allí era, me acuerdo el primer día que llegué y me visten de cura. Me ponen con una actriz, Marisa, vestida de la línea del exorcista, Halloween, con una cama. ¿Que en la casa del terror o algo así? No, no, en la calle. Era actor de calle. Vale, vale, vale. Entonces, claro, meten a Marisa en la cama, de cura, me dan una biblia de mentira, de atrezo y digo, oye, ¿y los ensayos? Me dicen, ¿te has visto la peli? Digo, sí. Y me dicen, arrealé, ¿qué vas a ensayar? ¿En serio, tío? Había para cosas que se ensayaban más y eran ideas nuevas o ideas originales de Porta Aventura, pero en este caso que era como copiar un poco la peli y tal y salir a la calle de repente de Porta Aventura es la locura que sales la niña con la cama, que la niña va andando con los pies porque hay un agujero en la cama y se vete ahí y tú detrás y ves de repente que te rodean 100, 200 personas y ya, haz algo. Hostia. Ahí aprendes mucho el aquí y ahora. Claro, claro. Ya. Tienes que ser ya. Claro. Tienes que ser ahora. Entonces eso también me dio mucha tabla, me dio mucho conocimiento, ¿sabes? Luego lo bueno que tiene, muy bueno que tenía, no sé ahora cómo funciona, pero en aquel momento estaba muy bien porque te da mucha libertad para lo que tú quieras. O sea, tú tienes marcadas unas pautas y de ahí, a no ser que sea una cosa que tenga un texto, un guión tal, pero en calle generalmente era esto es esto y a partir de ahí. Claro, tienes que hacer estos pases o estos tal, estas horas. Sí, sí, pero a lo mejor que el de texto pues no tienes nada o sí o no. Claro, claro. Entonces, ya había uno que me lo pasaba súper bien otro año que me vistieron de, vamos, daba hasta miedo con una capucha maquillado, unas muñequeras negras hasta aquí. De, ¿cómo se llama? De, si no me sale el nombre. de los que cortan la cabeza. Verdugo. Verdugo, coño. Con una actriz que era Aranzazu Molina que iba de víctima, que se escapaba. Entonces, era buenísimo porque iba delante ella entre el pulgo y yo detrás. Yo no decía nada. No decía nada. Además, era muy bueno porque cuando veía a alguien que estaba parado mirando alguna cosa me ponía detrás, sin decir nada. Cuando se giraban, pegaban unos votos. Y ahí aprendí mucho, ahí aprendí mucho. Y ya luego fue después de todo eso, todo eso y ya estamos. Ya estamos en la magia. Estamos cerca, estamos cerca. Ya fue cuando dije, a ver qué quiero hacer con mi vida. O sea, lo de trabajar en hoteles, bueno, pues hasta los 40 y pico puedo aguantarme. Luego igual me meto en una recepción porque ya hablo algún idioma. La recepción, igual me voy a otro hotel más chiquitito para ser jefe de recepción. Con el tiempo, a lo mejor director de hotel. Yo quiero escenario, yo quiero, yo soy bicho de churro. Dos semanas que estoy sin actuar y estoy negativo, estoy de mal rollo, estoy, necesito, necesito, necesito. Y al final dije, bueno, y actor, pues es que actor, es que sí me gusta, pero con todo el cariño lo digo. Hay tantos camareros en Madrid que son actores, ¿sabes? Por desgracia. Y digo, hostia, no sé si es la mejor salida. Y entonces como la magia siempre había estado ahí detrás, muy presente siempre, pero... Pero esto es verdad lo que has dicho. Sí, 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 es cierto. Lo de que hay tantos camareros en el... Sí, pobrecito, hay muchos, yo tengo muchos conocidos actores que se han venido a Madrid desde tal y acaban de camareros porque es complicado, es muy difícil. Es jodido, sí, pero... Es jodido, sí. La realidad es jodida. Sí. Entonces dije, bueno, y la magia tal, siempre ha estado ahí paralela, muy presente, pero muy paralelamente. De hecho, con ese grupo de animación monto mi primer espectáculo de magia en plan un poquito grande con una compañera que me hacía de partener. Y entonces, bueno, pues monté el espectáculo de magia, probé de todo, hice magia con palomas, algún aparatito así de grandes ilusiones, empecé a moverme por hoteles también ahí de la zona, hacer shows por los hoteles, tal, no sé qué. Y de repente, en ese mismo hotel donde yo estaba, el director me dijo, oye, los viernes por la noche, en invierno, que no tienes nada que hacer y vives por aquí al lado, vente porque estamos haciendo unas ofertas que invitamos a la gente, que es, bueno, invitamos, hacemos un fin de semana y entonces llega la gente el viernes por la tarde hasta el domingo, se les hace un circuito de spa, no sé qué, y los viernes por la noche no hay nada, hazles algo tú en la discoteca del hotel, fíjate. Y entonces me bajé y hacían juegos de animación mezclados con magia hablada. Eso es en un hotel. Eso es un hotel. Vale, una cosa, antes de eso, es que no sé si te ha pasado o viene después. No lo sé. ¿No conociste a tu maestro en PortAventura? Es que va casi ligado. Ah, va casi ligado. Perdona por adelantar. No, no, no. Por si se te había pasado. No, no, perdóname, perdóname. No, tranquilo. Entonces, en ese momento, pues yo empiezo con las cositas de magia de salón que yo sabía, conocía, que había estudiado, no había hecho nunca en público magia así profesionalmente. Entonces, bueno, pues recuerdo que hacía juegos de animación el bingo bailao, ¿vale? Bingo bailao, está la pareja bailando con el cartón, dices el número y si tienes el número te sientas. Al final gana el que no tiene ningún número marcado. No, bingo bailao. un bingo bailao, venga, no sé qué, animador. Claro, animador. Y lo metí en una cosita de magia. Pues el agua al periódico, ahí ya me fui a Magicus, me compré algo así para magia de salón y Montella dominó, que es un juego que lleva conmigo 20 años. Cosillas, cosillas. Y en estas, pues trabajando además en PortAventura, claro, yo ahí es cuando conozco a mi buen amigo, mi maestro, al que echo de menos un montón, como amigo sobre todo, pero también como artista, que es Morrison el Magnífico. Qué grande. Que es otro punto de inflexión, es otro tío con el que hago muy buenas migas, es otro tío con el que aprendo mucho de magia también, muchísimo. ¿Qué aprendiste de él? ¿Qué no aprendí? ¿Qué no aprendiste, no? Es que claro, Morrison luego... Es que además me comentabas antes que era tu ídolo. Sí, es que para mí era el tipo de magia que a mí me gustaba, que yo me veía reflejado por mi carácter, por mi manera de ser, que al final no sabes si va a ser eso, porque al final es el público. Gente, es el público quien te dice si sí o si no, pero era lo que yo me sentía cómodo de cuando empecé a hacer esa animación con magia en los hoteles, era por donde iba a encarrilar, por probar, por ver la reacción del público, para ver cómo me sentía yo con la magia de Salón Hablada, después de haber venido a sacar palomas, que no me disgustaba, pero no me sentía en mi salsa. Y tenemos el precedente de la infancia con el humor, con todo eso, entonces yo creí, yo tenía en mi cabeza que eso tenía que encajar y tenía que encajar bien. Y entonces, cuando aparece Morrison, yo cuando llego el primer día de Bordaventura, que tal, me toca en Halloween, en el Far West, y el camerino donde yo me cambiaba, yo y mis compañeros actores nos cambiamos, había una puerta que abrías y literalmente tenías la carreta de Morrison donde actuaba él ahí. O sea, yo abría la puerta y tenía el banco, no exagero, a dos pasos, o sea, yo iba muchas veces cambiado, me ponía una chaqueta para no dar mucho el cante, pero iba disfrazado de actor porque tenía un descanso y había pase de Morrison y abría la puerta y me sentaba ahí para verle. Y claro, me explotó la cabeza. Es que claro, ¿quién no habrá visto a Morrison porque todo el mundo ha ido? O sea, habrá gente que no haya ido, pero de nuestra época, pero Magia al día, bueno, claro, luego Magia al día, no sé qué, estaba muchas veces aquí en Madrid, en la cripta mágica, yo le vi ahí a nivel de ese, sí, hay muchos más sitios, pero sobre todo ahí, entonces claro, yo cuando le veo me explota la cabeza porque es lo que quiero ser, no quiero ser como, pero quiero ser eso, hay una diferencia, ¿eh? Entonces claro, yo le conozco, me acuerdo que le hago un juego, le digo que estoy haciendo magia, tal, no sé qué, le hago un juego, me dice, ah, pero esto, fíjate, hay una versión de esto mejor, o sea, enseguida me abre las puertas, nos haremos muy amiguetes y claro, me ayuda mucho, él viene a verme cuando estoy empezando ya ahí en los hoteles a hacer estas cosas, viene a verme, me dice, hostia, pues esto está chulo, esto no está chulo, tengo la oportunidad, ya empieza a llamarme, pues hacía una palita, nos seguíamos dos o tres magos, él también, y ya pues me llamaba él, pues vente, joder, y actúas con nosotros y tal, sí, me ayudó mucho, y luego la primera asociación de magia que se hace en Vila Seca, que es un pueblo que está al lado de Salou, que es donde está Portaventura, la fundamos entre otros muchos, estábamos ahí metidos, Morrison, yo y más gente, claro, más magos, y se hace el primer festival de magia de Vila Seca en el año 2007, 2006 creo que es, 2006, 2007, se hace el primer festival de magia, que además me toca a mí presentar la gala internacional, que la gala internacional, claro, pues ya, fíjate, lleva un recorrido y tal, pero de repente en la magia no llevaba tanto recorrido, me acuerdo del momento, sobre todo el momento de la despedida, de cuando llamo a todos los artistas, a tal, cuando llamo al primero, digo, joder, tío, está aquí uno que has visto en vídeos, 20 veces, tío, llamo al segundo, y dije, este tío, porque claro, es que era una gala, imagínate, o sea, Enric Magú, Juan Mayoral, Arcadio, Julius Frack, Morrison el Magnífico, y Junque. Yo con Arcadio también tenía mucha amistad por aquel entonces, también aprendo un montón de cosas con él, o sea, entre él y Morrison, Morrison y él, con Arcadio también aprendo muchas cosas, pero con Morrison y tal, y entonces en esa gala, claro, es Juan Mayoral, decía, oye, este tío lo veía en vídeos hace dos días, tío, claro, Enric Magú, paisano, catalán también, que también lo había seguido, Junque, o sea, es como, o sea, al principio era, ¿qué hace este tío aquí? Y cuando presenté al último, dije, no, ¿qué hago yo aquí, tío? Es impresionante esto. Me encanta ese cambio, ¿no? Sí, no, claro, claro. ¿Qué hace este tío aquí, coño? ¿Qué hace este tío? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y luego para rematarlo, que eso es la guindita del pastel, fue que presentando esa gala, en primera fila tenía sentado nada más y nada menos que a René Labán. Hostia puta. Que René Labán había hecho, la noche de antes, el viernes, había hecho la gala de cerca a él. Wow. Y vino luego como espectador. Que de hecho hay una anécdota, porque fue el primer año que se hace, entonces el Ayuntamiento de Vilaseca por una carpa gigante, que habían creo que eran cerca de 2.000 personas, una carpa importante. Y hacía un viento ese día, nada más que con la música no se escuchaba, pero cuando paraba la música, estaba presentando yo, al viento se escuchaba la carpa. Ñén, ñén, ñén. Y no estabas. No, estaba que estábamos tranquilos, que no pasó nada, ni iba a pasar, pero molestaba un poco. Y había muchos magos, entonces tenía a René delante. Y se me ocurrió decir, maestro, no se puede hacer más viento. Se despejóna la risa, se despejóna la risa. Sí, porque él se descojonaba de cuando alguien lo ha comentado en los más artistas de estas cosas Un grande Fue un momento muy chulo ese Y a partir de allá pues ahí ya acababa de aterrizar en Madrid y en Madrid pues empezar buscar, ver, a ver qué salas hay, a ver cómo es la competencia, ahí conozco a Matt Martin, que fue de los primeros magos que conocí Luego entró en AMAPE, que es una asociación que había en Parla que el presidente era Cristian Milón Y la hay, ¿no? Sí, la siga viendo Hablo en pasado por mí Pero sigue sintiendo La llevaba Cristian Miló, me hagan amigo de Cristian de Carlos Adriano, que son como mis tres hermanos así, mágicos de la vida ¿Quién es? Cristian Miló, Matt Martin Y Carlos Adriano Claro, que entre ellos además son Bueno, Matt Martin y Carlos Adriano son cuñados Están con dos hermanas Sí, sí, sí Chibi y Ibero Flipas Y luego Cristian, que bueno, que vive muy cerquita de donde vive Matt Martin y bueno, para mí son tres puntales junto con Gerardo Martínez que es otro crack, buen amigo y otros muchos Qué bueno Hay una cosa que dentro de todo este berenjenal Sí Tú siempre te has caracterizado por el humor Sí Y es que eso es lo que no puede faltar Bueno, no O sí O sí, ¿por qué? No, no, pregunto Pregunto Yo siempre digo Porque hay veces he ayudado a algún mago a empezar he ayudado a algún mago a montar algún espectáculo y siempre me dicen ¿Pero qué hago? Digo Es que hay dos cosas ahí para mí importantes La primera que tú te sientas cómodo con lo que haces que de algún modo te sientas identificado y cómodo pero luego que al final que el público lo acepte Porque es el público el que te tiene que decir ¿Sabes? O sea, yo cuando empecé en la magia Sí que tú le puedes decir unas pautas pero Sí, pero claro es que ni para ti mismo O sea, creo que lo primero que tenemos es que ser muy honestos que ya es una cosa complicada en los magos porque tenemos todos el ego un poquito subido chicos Entonces, yo creo que hay que ser honestos con uno mismo y decir cómo es mi carácter cómo soy yo con qué me siento a gusto No porque en tu casa te digan Ah, qué simpático es mi niño te convierte en cómico para nada y no quiero decir con eso que sea mi caso o sea, no yo he probado y he probado y el humor es una cosa que me siento con la que me siento a gusto es una cosa con la que me desenvuelvo bien que es una herramienta que acompaña a la magia que es otra herramienta también para subirme encima al escenario que es lo que quiero A eso y para contigo no digo que sea o sea, que tú te sientes a gusto en ese Claro pero por muy a gusto que yo me sienta si al público no le gusta no vamos a ningún lado Ah, claro que tú eres flexible en un momento dado yo probé en su día como te decía antes pues el tema de las palomas de hacer aparecer palomas de grandes ilusiones de muchas cosas que dices vale no me sentía tan a gusto pero estaba bien pero veías que el público a lo mejor tampoco era una cosa que guau ¿sabes? entonces no sé entonces bueno pues yo probé otra cosa entre que seas bueno magia hablada claro es que depende de muchos factores y luego es eso es como cuando por ejemplo tengo un chiste nuevo para eso lo voy a probar y lo pruebo un día y lo pruebo otro día y lo pruebo el tercero no funciona no lo pongo claro cambio hago otro claro y luego cosas que te sorprende porque hay cosas que tú crees que van a ser la leche y no lo son y cosas que crees que y funciona muchísimo entonces al final por eso siempre digo que el público es el final lógicamente tú como artista tienes el deber en cuanto a tu personaje a todo pues crear algo que con consciencia de que va a gustar de que va a estar bien con unos criterios con tal pero al final el que te da el ok es el público eso es y al final hasta que no probar las cosas una y otra vez y esto lo decía Pablo Segurio aquí bueno cuando le entrevistamos no aquí fuimos a su casa es el público el que te examinaba claro es el público al que te debes como artista no al mago decía como muy duramente cosa que me encanta ese punto de vista ¿no? esa perspectiva sí pero es que además pasa muchas veces mira yo me llevo el juego este del dominó que hacía referencia antes cuando yo monto este show de magia de salón estamos hablando del año 2003 2002 por ahí que empiezo a meterme en la magia del salón empiezo a descubrirme mi personaje el estilo descubro en un DVD del puerco sabio descubro este juego del dominó y me lo pongo a hacer lo sigo haciendo a día de hoy y lo voy a cambiar y lo quiero cambiar no porque no funcione sino porque llevo 20 años haciendo eso por ti por ti también que hay veces que pasa eso que hay mucha gente que me dice pero como vas a quitar eso que es un juegazo pero es que también hay que evolucionar hay que hacer otras cosas no digo que no lo voy a hacer más digo que necesito otras cosas ahora estoy viendo otras cosas además estoy con un show nuevo que voy a estrenar este diciembre en un teatrito entonces estoy con ideas nuevas tal no sé qué y hablan unas cosas que se queden otras que se vayan no lo sé pero es que hay magos muchas veces en referencia a lo que me decías tú que te dicen joder tronco sigues haciendo el dominó después de 20 años sí pero porque yo trabajo para público no trabajo para magos claro justo yo te iba a iniciar como ese debate en plan o ese ese punto de vista de que es mejor ir cambiando o sea hay gente que tiene espectáculos que va renovando cada cierto tiempo o o tener tu espectáculo y e ir profesionalizándolo cada vez más es que depende también yo creo que en el momento que te encuentres como artista como mago y depende también de cada uno o sea yo conozco gente que lleva pues como yo con el dominó 20 años haciendo lo mismo y le funciona muy bien pues oye ¿no? o sea yo soy de la cuestión de que no somos conocidísimos no somos famosos entonces a mí que me vean dos o tres personas otra vez me ha pasado o sea que me vean una persona dos o tres veces me ha pasado porque bueno pues porque trabajas en sí la gente te sigue o te viene a ver otra vez y todo bien entonces a lo mejor no me encuentro con tanta necesidad pero a lo mejor sí de tener un poco más de repertorio porque si sabes que vas a volver a un sitio donde ya te ha visto la gente pues a lo mejor meter otras cositas ¿sabes? entonces no sé yo al final lo del show nuevo que estoy preparando también es un poco por mí es un poco por decir bueno por hacer otras cosas porque al final el dominó es un juegazo porque hubo un día que lo ensayé que lo probé al público que lo he robado y que se ha convertido en un juegazo entonces claro los juegos no son en sí mismos claro no son juegazos que eso es una cosa que necesito una cosa o necesito a lo mejor que si hago otras cosas pueden salir más juegazos claro entonces claro si nos estancamos en un juegazo porque tenemos ese juegazo pues está muy bien pero yo creo que hay que probar hay que hay que seguir hay que evolucionar ¿no? al final desde luego además yo soy vamos soy fiel creyente de que de que el juegazo es también porque tú crees en él claro es decir pero es como un buen chiste ¿por qué te ha hecho un buen chiste? porque lo vives al final el público sabe si es verdad o es mentira o sea evidentemente todo es mentira ¿no? porque estamos ahí arriba representando un personaje y engañando ¿no? pero si tú te lo crees esa verdad tuya porque tú te lo crees eso se transmite y el público lo lee eso es el público es que lo lee aunque tú quieras que no lo lee por eso el chiste no me funciona porque no lo sientes porque no lo haces tuyo entonces si tú lo haces tuyo lo vives tú el público lo cree y todo se transmite claro y es cuando hay muchas hay muchas personas que llegan por ejemplo aquí y dicen quiero que me enseñes ese que es un juegazo claro digo pero es un juegazo porque o me han dicho que esto es la bomba pero ¿por qué? claro pero claro tú piensas realmente que es un juegazo a ti te alucina vale aprendelo porque lo transmitirás claro 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 si para ti pero esto de no es que hay que hacer esto porque porque la gente flipa no tú hazlo porque a ti te flipa evidentemente trabajamos para el público y la gente tiene que flipar pero el primero que te tiene que convencer es un poco a ti y que veas que está en tu estilo es como si yo me pongo para manipular con las manos que tengo para hacer un catálogo de espárragos o sea no fastidies sabes eso no puedo y luego que soy muy perezoso para ponerme ponerme a ensayar ocho horas no puedo a mí me divierte ahora tengo una idea de un par de juegos nuevos pues voy en el coche y voy pensando en qué charla le voy a dar cómo puedo montar la rutina es lo que me divierte claro sacarle el chiste el sacarle el tal es lo que me divierte donde creo que me defiendo no te voy a decir que soy bueno pero me defiendo y entonces pues es a lo que es a dónde voy porque pues lo que llevo probando muchos años y lo que me ha dicho el público que vale entonces como el público me dice que vale pues sigo por ahí bueno porque yo he visto vídeos tuyos en Instagram y a mí me has contagiado la risa a través de una pantalla que es una cosa muchas gracias es una cosa difícil contagiar cuando tú te ríes a través de una pantalla y dices en directo esto tiene que ser la polla bueno lo intentamos lo intentamos que te iba a decir hay una cosa que quería preguntarte que no sé si es en honor a o lo que sea porque llevas tu chaqueta llevas las medallitas es un guiño es un guiño a Magic a Andreu Andreu vale vale fue otro de los magos que cuando yo era pequeño allí lo veíamos en televisión la TV3 la tele de la catalana que era el rey de la televisión catalana entonces también influenció mucho el Soca humillo claro y eso no te ha beneficiado o simplemente es cosa tuya es una cosa mía ah vale vale eso lo llevo hace poquito porque no te has dicho en plan no te parece no porque tampoco me las pongo no tal sino que es un poco un guiño claro a él además incluso la gente de ahora igual ya ni sabe quién es no hay mucha gente joven que no conoce entonces es un poco un guiño pues más para ti igual que hay otra chaqueta que llevo normal cuando hago unos shows tengo un show fijo los jueves en Leganés que es de es un show de magia disfrazado de como se dice de espiritismo con un personaje que soy más actora y tal más serio y tal nada y es la otra chaqueta con la que actúo normalmente entonces ahí llevo dentro aquí en el pecho que es una cosa para mí una chapita de Morrison porque me gusta llevarla y todo es para mí y esto pues un poco un guiño también a pues a eso a a es la vida interna del mal sí al final sí igual que muchos años vestida rojo por las camisas rojas que llevaba Juan Tamariz pues yo vestía con traje rojo pocos son guiños casi más míos que por porque sí querer demostrar o querer claro que la gente no se tiene ni por qué dar cuenta y ni nada si dan cuenta pues bien pues sí pues sí es un guiño a Magic Andreu y me viene muy bien también por la idea que había al principio del personaje Arturo el Grande claro porque esto nace yo no me llamo Arturo en realidad coño en serio soy Batman yo creyendo que te llamabas Arturo macho yo ayer hombre Arturo sí no bueno todo el mundo me llama Arturo soy Arturo para todo el mundo ¿y eso por qué? a ver pues por mi abuelo paterno el padre de mi padre mi padre pues me cuando nos abandonó y tal y había una conexión muy fuerte con mi abuelo Arturo y él él siempre estaba diciendo diciendo que yo soy el único nieto varón que lleva su apellido Muñiz entonces era como para que Muñiz siguiera y como Muñiz que yo sepa no va a seguir porque no tengo hijos que yo sepa no tengo ninguno entonces pues dije bueno pues si no le puedo dar descendencia que yo sepa si no si no le puedo dar descendencia pues por lo menos dedicarle un poco lo que voy a hacer en el escenario por eso me puse Arturo por él vale pero escúchame entonces tú ¿quién eres? soy Batman ¿quién eres? ¿cómo te llamas? mis padres ¿se puede decir? no lo sabe no lo sabe mucha gente mucha gente en serio mis padres mi madre granaina de un pueblecito que se llama Alhama de Granada mi padre de Asturias de un aldea muy chiquitita que hay al lado de Caces se conocen en Barcelona y se quedan embarazados nazco yo y bueno ya que estamos aquí vamos a ponerle un nombre catalán al niño ya que hemos nacido aquí y me quisieron poner Jordi 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 pero como estaba la dictadura todavía no se podía entonces en papeles oficiales en todo eso aparezco como Jorge pero nadie me llama Jorge y mi familia y mis amigos de mi infancia soy Jordi para todos ellos pero desde hace unos años para acá ¿y no se podía? no, no se podía estaba prohibido escribir en catalán las clases y todo eso la gente de la calle hablaba y tal pero papeles oficiales y todo eso pues no estaba prohibido igual que Luz que era también y entonces pues me he puesto Jorge que me lo podía haber cambiado pero no me importa otra vez una cosa a mí la política de esas cosas como que me da un poco igual y para mi familia y para amigos de la infancia del colegio y todo eso pues soy Jordi pero para el mundo artístico tal pues soy Arturo el Grande que es un me encanta ese nombre además y me gusta mucho el guiño a mi abuelo que creo que era un tipo espectacular que bueno ¿y el Grande? el Grande viene por un juego de palabras porque la idea era cuando yo me busco nombre artístico empiezo con mi nombre además Jorge Muar que son mis apellidos Muar no había nada que me gustara y entonces cuando dije joder no ya que mi abuelo quiere esto yo no sé si seré papá o no seré papá algún día tal pues mira pues me pongo su nombre en principio empecé como Magic Arthur porque estaba en los hoteles haciendo tal no sé qué y cuando lo castellanizo porque empecé a hacer Magia Hablada Arturo, Arturo, Arturo entonces digo hostia podemos hacer como rollo Arturo de la mesa redonda como si fuera un noble o algo así un tal no sé cuantos de hecho por eso la idea de las medallas y de y vestir un poco como monarca y tal y y la persona que era mi pareja en aquel momento Anabel pues me dice joder Arturo el Grande como como el rey Arturo el Grande ¿no? el Grande no sé cuántos y hostia pues bueno además hay un doble sentido ahí ¿no? porque lo digo en el show también que soy Arturo el Grande pero el Grande es por un capricho de la naturaleza es porque estoy grande porque estoy grudo ¿no? y tú bueno probé otra vez probé me gustó probamos y se quedó se quedó Arturo el Grande se quedó Arturo el Grande hace ya pues pues 20 años bueno vamos a ver un poquito el el tema Circo del Sol o sea bueno el tema vamos a ver has sido has colaborado con ellos he colaborado con ellos en una ocasión durante creo que fueron 45 días una cosa así pero para que ver un poquito cómo se trabaja esas anécdotas que me has contado de dónde se hacía sí bueno el tema es que da la casualidad de que yo en esa época esto es estamos hablando 2011 más o menos yo todo lo que se hacía de magia en el Palace en el Westin Palace de Madrid en la Plaza Neptuno pues lo hacía yo los eventos cosas que había de magia y tal trabajaba para una empresa que les llevaba a todos los eventos entonces esa empresa pues todo lo de magia me lo daba a mí joder que maravilla y la verdad que sí cómo es hacer magia en uno de los hoteles más caros de Madrid esto lo escucha mucha gente pues ahora mismo 2.540 2.500 a ver al final uy te estoy tapando aquí la audiencia perdón perdón no 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 que a ver magia al final es hacer magia como en otras partes y depende del evento y depende de lo que sea pues bien pero pero es uno de esos sitios que muchas veces por intentar mantener la apariencia resultan por lo menos a mí un poquito incómodos es que justo te iba por ese camino o sea porque a ver lo digo por haber actuado también en sitios así un poquito pijos vamos a llamar exacto y a veces es un poco porque a veces ya no me refiero al espectáculo en sí sino al al cómo llegas al cómo te tratan cuando llegas o sea que ya llegué que dejar tu DNI en una garita que te dan una etiqueta que te ponen un número que muchas veces te acompaña el de seguridad para que no te vayas a meter en ningún lado que es que me metes en la cocina a robar zanahorias es que demasiado protocolario todo mucho excesivo yo considero que excesivo entonces bueno pero bueno la empresa está genial porque súper bien y como ellos hacían todos los eventos pues ya como que estaban más en casa y cuando me tocaba hacer un evento que pues estaba pues alguno de los de los comerciales de la empresa los técnicos y tal pues ya como iba con ellos era como más más informal todo más tranquilo pero alguna vez que me tocaba ir solo era como primero deja el coche ahora no lo dejas me dio una vez por meterlo en el parking el sablazo vamos pues ah vale pero simplemente fue el sablazo si si fue el sablazo la mitad del dinero de la actuación literalmente me costó ¿cuánto te cuesta aparcar en el no lo sé yo creo recordar y no te quiero decir mentira no fue la mitad exacta pero me parece que por 4 horas no se llega a pagar 50 euros o sea una barbaridad barbaridad no es la mitad del volumen se nota no sé bueno en fin y luego pues eso que es muy protocolario entonces bueno pues yo estaba por ahí haciendo mis magias pues hacía eventos pues oye este fin de semana hay una empresa que viene de Canadá ¿hablas inglés? bueno sí hablo algo pues entonces como no tengo tanta soltura en inglés me defiendo pues hacía la mitad del show musical la mitad de hablado tal para que sea más llevadero para ellos también y de repente pues un señor por ahí un día que me viene me saluda y mira que somos tan no sé qué de una empresa que queremos hacer un evento para el circo del sol que llevamos todo el tema de marketing nos gusta mucho tu estética tienes gorro tienes chistera sí podrías actuar con la chistera digo sí voy a parecer al del muñequito del monopoli pero sí y efectivamente parecía el muñequito del monopoli y entonces les dije pasa que yo aquí no vengo solo yo vengo con esta empresa y tal entonces bueno hablaron entre ellos se arreglaron y estuvimos haciendo la promoción del espectáculo que se estrenó creo que fue en 2011 en Madrid que era corteo que es uno de los espectáculos del circo del sol y entonces mi misión era a la hora del brunch que es algo de esto tan moderno y tan guay que no es ni el desayuno ni es el almuerzo o sea la comida al mediodía pues es el brunch porque es breakfast lunch es brunch así de guays entonces es como una especie de picoteo y tal que hacen con algo de comida y algo de bebida entonces pues había una pareja que ella cantaba lírico y él no ella tocaba el piano y él cantaba lírico y yo por las mesas haciendo magia de cerca entonces era pues hola que tal no se que promoción en inglés porque había ingleses incluso algunos rusos que rusos es decir tres palabras nada más que todo esto lo aprendí en los hoteles pero sabes ruso tres palabras cuatro o cinco palabras pero bueno ya está muy bien ya está muy bien skolkaliet bueno para por lo menos para nada y entonces pues me tomaba por las mesas explicando eso ahora mira que estamos haciendo promoción de corteo el nuevo espectáculo del circo del sol que se va a estrenar en madrid este año tal no se que y después un mes y pico pues a la hora del branch que es las doce del mediodía más o menos creo que estaba de doce a una o de doce a dos o así que llegaba hacía acababa me iba había algún día que te tenías que dar más tarde porque aparecía la tele oye que quieren grabar contigo tal no se que pues televisión española oye venga pues venga nos quedamos allí así que fue una una promoción pero algo interesante es lo que me has contado antes que por qué se hacía allí lo del circo del sol ah si bueno porque claro yo no sabía eso yo llego el día que llego a estrenar todo eso y me encuentro que los pasteleros habían hecho con chocolate habían hecho como unos acróbatas o algo así como de como se diría de demostración de adorno de adorno y demás y tú diciendo por qué y entonces ya hablando con uno de los metres que era un tipo majete me dijo no y es que a veces el circo del sol tiene acciones o sea el Westin Palace tiene acciones o tenía en aquel momento del circo del sol y entonces todo lo que hacen circo del sol por Madrid pues o se alojan aquí o colaboramos nosotros o se promociona aquí si quieren hacer rueda de prensa pues se hace aquí y entonces todos los eventos se hacen se hacían no sé si siguen siendo imagino que sí pero en aquel momento pues pues si era así y le estuvimos haciendo así la promo por para el circo del sol que interesante o sea es que es que tienes ahí magia para aburrir y a ver ya lo último casi vamos a hablar un poquito sobre el presentarse a concursos que le pueden sobre todo por la parte que hay tanto detrás como la previa para estudiar para un concurso prepararte como te preparas con qué vas con qué normas se va a un concurso todo esto ¿sabes? ¿cómo es? depende mucho del concurso yo te digo fíjate que llevo toda la vida en esto te hago un montón de años y nunca jamás me había presentado a un curso me daba mucho respeto siempre y no respeto de por miedo que igual un poco también está ahí el rollito ese pero sobre todo porque creo que a veces peco de ser no sé si esto va a quedar bien explicado así pero bueno como muy humilde y pensar ¿cómo me voy a presentar yo a hacerle magia a magos? ¿sabes? es como enseñarle a un padre a hacer hijos ¿sabes? ¿sabes? que le voy a explicar yo a esta gente ¿no? entonces lo veía desde esa perspectiva que ahora me doy cuenta que a lo mejor es un poco errónea porque no es tan así en realidad y llevaba ya años con una idea que tenía una rutina con las pizarras espiritistas nada del otro mundo pero una rutina que sí era mía con ese elemento para presentarme tal de hecho estuve mirando para ir al Musafes el año de la pandemia justo llegó la pandemia pues ya se se acabó todo ahí y y de repente pues el año pasado además que ha sido todo muy rápido porque el año pasado 2023 estaba pues intentando crear un show nuevo por hacer una historia para empresas para temas para trabajar con empresas un espectáculo más elitista un poquito más no sé diferente ¿vale? más enfocado para teatros tal y leyendo libros y buscando información de repente encuentro un libro una referencia a un libro de un tipo francés que no viene ni el nombre del tipo francés simplemente pues de hecho lo saqué del puerco sabio donde Marco dice pues esta idea no la va a hacer ningún mago pero me parece muy chula es de un libro de un mago francés de 1910 o 1920 no sé y es una idea donde él hacía aparecer un pañuelo dentro de una bombilla ¿vale? un pañuelo dentro un pañuelo dentro de una bombilla una bombilla una lámpara y cuando cuando quita la pantalla la bombilla ya no luce sino que hay un pañuelo dentro entonces yo digo ostras que guapo esto que guapo entonces empiezo a darle vueltas tengo soy un friki de la tecnología por otra parte tengo siempre las tres de en casa que me hago cositas y me hago cosas y me hice un prototipo pero pero al principio un poco guiado por lo que venía en el libro pero era muy complejo porque ya va como unos muelles que el muelle tiene que ser de una densidad para que no empuje más no sé qué me puse a buscar muelles en una locura y al final dije no o sea borrón vale tengo la idea hacer aparecer algo dentro de una bombilla lo aparto voy a hacerlo pero a mi manera vale y entonces pues me puse a investigar me puse a hacer me puse a hacer prototipos y antes de eso que se me iba lo primero que hice es una bombilla que tenía en casa la quité la lámpara vale por ver el efecto de una carta dentro de la bombilla y me pareció tan poético y tan bonito vale de estas entiendo que de estas transparentes tipo Edison pero transparentes y metí la carta dentro y dije hola que guapo queda esto esto es un efectazo queda muy bonito esto es un efectazo entonces al final desarrollé otro sistema desarrollé el final es otro este tipo explicaba que lo que hacía era que lo explicaba muy por encima además que ponía la bombilla en la lámpara dejaba de funcionar la lámpara quitaba la pantalla de la lámpara y el pañuelo estaba dentro desenroscaba y con una pinza sacaba el pañuelo o algo así creo que era claro yo lo que he hecho ha sido como que modificar eso hacerlo más a mi rollo entonces en mi rutina ahora que es la con la que me estoy presentando a concurso es que yo monto literalmente la lámpara en el escenario o sea llevo una mesita vale saco una caja grande de cartón saco primero el cuerpo de la lámpara lo enchufo solo está el portalámpara no hay nada saco una caja de bombillas le digo a la espectadora que elija una son todas bombillas normales sin problema la enchufa la enroscamos luce prende o sea se enciende le pongo la pantalla y sigue ahí y entonces pues hago una desaparición de una carta que se quema aparece pero cuando aparece no es la carta de ella aunque en principio parece que sí luego no lo es en ese momento se apaga la lámpara y cuando quito la pantalla está la bombilla dentro con la carta suya porque le falta una esquina que tiene la espectadora le falta la esquina desenrosco la bombilla y le regalo la bombilla la bombilla se la lleva a casa porque está totalmente cerrada hermética hostia que bueno entonces bueno pues me pareció interesante de hecho me acuerdo que no dije nada a nadie y fue en verano del año pasado cuando ya el prototipo primero lo tenía más o menos terminado que me llamó Matt Martin como y Chibi su mujer como tantas otra veces aquí un besito a los dos como tantas otras veces venite que estábamos aquí la pileta que tal que no sé qué que han venido unos chicos amigos suyos que también les conozco yo de venga va pues voy y me llevé me acuerdo me llevé la lámpara en una bolsa de mercadona no tenía ni idea llegué a su casa estuvimos ahí un rato y digo oye puedo hacer una cosa que estoy probando una cosa nueva y tal y me pareció muy bueno porque estaba Chibi y Gaby que conocen magia ya han visto magia vamos te contaré y luego estaba este matrimonio que si han visto algo de magia pues son amigos suyos era profano bueno genial porque público perfecto para probar exacto estaba también Mati el hijo de con su chica con Cristina entonces le hice el juego a Cristina y cuando quito la pantalla aparece la carta dentro salieron sapos y culebras de las bocas de todos hostia pero que Chibi dijo la puta que te pasa o no sé algo asimptaco y dije vale funciona tengo el test este es el test y entonces pues nada le dije que era una idea que estaba tal y entonces pues quise dije hubo gente amigos que les iba contando a Gerardo que es muy amigo tío presentate a Concursar José de la Cuchara Mágica que es otra cosa que no hemos hablado que sería otro mundo también llevo desde hace dos años la programación tengo mucha amistad con ellos llevas la programación de la Cuchara Mágica los magos llevo la agenda al final se hace un filtro y un casting claro un casting pero sí un filtro bueno pues también cuando le enseñé a Gerardo la Cuchara también muy buenos amigos mira hostia Arturo vete a concursar tío que esto está muy guapo entonces no había concursar nunca me daba pavor en realidad me daba mucho respeto entonces dije me animaban todos tal venga pues sí y dije bueno pues venga voy entonces por romper un poco el hielo me apunté a concursos busqué concursos que fueran más chiquititos entonces ahora este fin de semana de hecho va a ser un año del primero que fue en Zaragoza premio Javier Antón que me trataron fenomenal Javier Mago Ferrer todos todos maravillosos de hecho luego he trabajado ahí en Zaragoza con ellos un par de veces más qué bueno y bueno fui por concursar un concurso pequeñito para quitarme la espina para ver cómo era un concurso por dentro verlo desde tal no sé qué luego fui en octubre del año pasado también a Cabra Cadabra también concurse allí para ver cómo está no sé qué y ya dije bueno pues ahora viendo esto tenemos que ir a por los gordos entonces el siguiente era abril Almusafes de este año ya 2024 y luego lo que me decías de cómo se prepara como tal pues evidentemente el número ensayarlo montarle la rutina Carlos Adriano me echó una mano gigante ahí en la rutina pues es un crack entonces cuando le hablé tal me dijo te ayudo que yo concurso mil veces tío tal no sé qué dije venga va pues si vino a casa estuvimos viendo qué grande pues si le quiero un huevo artísticamente me parece es un gran me parece crack me parece un crack entonces me ayudó un poquito con un poquito bastante con el tema de la rutina en sí yo tenía la idea del efecto le dimos una vuelta él le dio una vuelta y al final le ha quedado ha quedado muy chulo entonces me presentó en Almusafes y claro cuando veo toda la gente va a concursar que era como 10 o por ahí dije mira si en los pequeñitos no te has llevado nada de premio ni nada aquí te vas sal a hacer el ganso como sabes hacer tú que la gente se ría lo disfruta y tal eso es y creo que fue precisamente eso el decir sal a hacer salí siendo Arturo el Grande que los otros concursos por miedo por tanto iba mucho de cara a la presentación del efecto no eras tú no era yo que es un problema yo creo que ha pasado muchas veces es una cosa que si vas a concursarse tú mismo que es una cosa que me decía Carlos mucho pero no llegaba a asimilar no me encajaba y de repente en Almusafes fue como que salía además hice un chiste casi improvisado en el momento de Almusafes un chiste sobre el congreso que el público se descojó estuvo muy divertido porque me decía digo igual os suena mi cara porque está trabajando en cruceros trabajé en Ibero Cruceros durante tres años hasta que la empresa quebró luego a los años entré a trabajar en Pullman Tour tres años y pico casi cuatro hasta que la empresa quebró y ahora estoy aquí en Almusafes Magic a ver qué tal les va el presidente de Almusafes Ramón si lo ve le mando un besito desde aquí estaba sentado de jurado y se escuchó un que hijo puta claro entonces fue como pa haces eso es bueno rompes el hielo la gente empezó todo el público y dije son míos eso es al ataque vamos al ataque es que yo creo que muchas veces pasa esto que dejamos de ser nosotros por una guionización o un tal sí pero que también o por lo menos en mi caso yo creo que el problema que tuve más ahí aparte de eso que dices tú que es muy cierto el como el respeto para los demás el cómo vas a tú a enseñarle a esto sabes soy muy tonto para esas cosas entonces joder bueno no muy tonto sino que es una como cierta responsabilidad claro o sea si ya me pasa con el público más con compañeros que cómo voy a darte una carta si sabes lo que estoy haciendo sabes antes que yo entonces era como ese el respeto ese pero claro cuando cambio el chip que además me acuerdo que fue un rato antes de salir a concursar que estaba tumbado en el escenario detrás así tirando las piernas haciendo tiempo porque no me apeteciera el hotel que lo tenía un poquito lejos y estaba allí y digo déjate de tonterías ya que más da se habla de divertirte si al final es para que te vean si es algo que vienes aquí el premio pues bueno si cae bien y si no pues también pues no pasa nada tal cual y entonces pues fui y bueno salió muy bien entonces ya para el nacional que estaba en el nacional de este año en Terrassa 2024 pues ya fui con ese chip con esa mentalidad de mira paso o sea vengo a divertirme y a pasarlo bien y porque si me dejo llevar por esa sensación de qué le voy a decir teniendo de jurado como estaba el jurado este año en el nacional que era Junque Rubiales Luis Olmedo Ana Tamariz que dices salí allí a hacer lo que sé hacer claro que te gustará más o menos hice lo que hice y me quedé a dos puntitos luego nos pasaron la anotación de todo del jurado los puntos que te han dado me quedé a dos puntitos de llevarme premio pero bueno que muy contento o sea el feedback de todos los magos fue gigante a mí me encantó y a la gente también le gustó mucho y mucha gente que te decía que chulo de la lámpara que buena idea y los chistes como me has reído perfecto al final es eso que te tienes que salir ahí a disfrutar y a pasártelo bien sí y son las mejores también actuaciones sí es que además es una actuación más de consejos yo estoy empezando ahora a concursar de hecho ahora la semana que viene 27 de septiembre voy a Balongo un concurso en Balongo en Portugal te estás presentando con ese mismo efecto en diferentes congresos sí en diferentes congresos entonces voy a Balongo a concursar consejo que pueda dar con lo poquito que llevo a la gente que quiera tal pues es que sé tú mismo que confíes y tengas confianza en lo que llevas que esté bien pero sé tú mismo y pásatelo bien al final se transmite lo que hablamos antes de la verdad y la mentira si te lo crees tú de verdad pues lógicamente vas a transmitir esa verdad al público en este caso pues a tus compañeros magos y al jurado que tengas delante qué bien y la experiencia buena sí la experiencia muy bien me lo he pasado muy bien sí sí me lo he pasado muy bien no quiero decir aquí mejor que allí no o sea yo en nacionales había estado en alguno hace años al final nacional pues es nacional que está genial perdón que está genial porque conoces gente nueva a otros que te encuentras que hacía mil que no les veías que eso es muy bonito también esos encuentros yo el año pasado en Vitoria joder me pasó esto conocí a gente de cuando yo empecé en el en el Caps claro imagínate imagínate y de repente hacía años que no les veías y se te ponían los pelos de punto una ilusión tío claro claro yo me encontré con gente allí pues imagínate yo además soy de allí al lado porque el Tarrasa está muy cerca de Manresa está pegado del pueblo donde yo nací que es Sabadell aunque en Sabadell viví muy poquito tiempo pero tengo mis hermanos por ahí con lo que aproveché para ir a verles también a ellos y tal y al final pues mola mucho el encuentro entre magos gente que está loca como tú y que te encuentras allí y que conoces gente nueva me volví a encontrar con Joshua Kenneth que hacía también un huevo que no le veía con Mario López que hacía mil que habíamos trabajado juntos y que no nos veíamos o sea que está muy chulo y Almusaces tiene un rollito que es como muy familiar entonces yo la primera vez que iba a Almusaces no fui nunca y me estoy planteando volver pero como congresista no concursar sino disfrutar porque está muy chulo ese es en el pueblo esto muy cerca esto muy familiar y luego se lo monta muy bien la verdad que está muy bien muy bien organizado de los que he estado vamos el nacional como nacional pues que mola mucho y Almusaces porque lo tienen muy bien hecho magia al día tengo muchas ganas de ir yo yo tengo yo Almusaces no he ido quiero ir pues te va a gustar pero no me cuadran nunca las fechas al que soy fiel 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 magia al día ahí me veréis siempre yo ahí tengo ganas de ir no he estado nunca de hecho conocí a dos de los organizadores en el nacional que me estuvieron preguntando oye pero tienes número entero o tal o solo 10 minutos y eso y ya cuando les dije la palabra mágica para ellos que fue Morrison ahí nos sentamos a hablar un ratito más y tal y les estoy hablando quién era Morrison para mí y que yo sabía quién era Morrison para ellos también claro qué maravilla sí pero no he estado tengo muchas ganas de ir muchas sobre todo tanto supongo yo como participante claro no he ido pero como espectador es una pasada sí sí no me han hablado súper bien está muy bien de lo mejorcito que hay en España ahora mismo totalmente totalmente vamos con el test rápido venga test rápido a no ser que yo siempre digo aquí que quede algo por decir que tú veas relevante de ti tengo un show los jueves por la noche de hecho esta noche me toca claro fijo en la cuchara mágica en la cuchara mágica donde hacemos un registro totalmente diferente que es para máximo 10 personas y hemos vestido un espectáculo de magia terror misterio vale hemos vestido ahí una mesita para 10 personas que no se conocen entre ellas porque normalmente son parejas que vienen solas y entonces Julia es una niña que hace 70 años falleció y que los jueves por la noche nos viene a visitar y mientras está escenando pues están pasando cositas está guay ¿qué precio tiene? pues mira tiene el precio con lo que es la comida y espectáculo sí sí estreno y espectáculo vale además mola mucho porque el actor que soy yo no os lo diréis en ahí pero soy yo te cita a las 9 de la noche y cuando llegas el restaurante está cerrado a las 9 de la noche entonces a las 9 puntos se abre la persiana y ahí empieza el espectáculo wow ya empieza desde ahí empieza desde ahí entonces te hacen pasar te hacen esperar ahí un poquito te explican un poco la historia de quién es Julia qué pasó cómo fue todo eso te hacen entrar a la sala la sala Julia la tiene apagada porque es así es una niña entonces le gusta jugar entonces tiene la sala apagada y se hace un conjuro para pedirle permiso a ver si si queremos estar ahí si podemos estar ahí si a ella le apetece y si le apetece pues entonces da luces y se pone a jugar con los comensales vale y es algo distinto y cuesta lo que es el espectáculo y la cena perdón la cena 60 euros 60 euros 60 euros escucha y si no le apetece a Julia pues entonces a tomar por culo o a mal rollo hasta el día de hoy sí a principio luego se enfada un poco se puede enfadar no vamos a hacer esto puede haber momentos eso sí para que la gente sepa por ejemplo mi chica es muy miedosa y entonces ella esas cosas no va a ver no ha muerto nadie hasta el día de hoy no ha muerto nadie pero quiero decir que hay gente por ejemplo que le encantan las cosas de miedo entonces sí que hay puntos de sustos si hay gente que le encanta y va y te dice que bien me lo pasa y otros que literalmente y esto lo digo muchas veces porque es cierto he visto a gente o sea la mesa está aquí ahí atrás hay una puerta y los he visto comiendo del lado así mirando sí lo he vivido lo he vivido todas las semanas yo sería de esos para mí por ejemplo si me gusta yo fíjate que en Portaventura trabajando en Halloween trabajaba en un pasaje del terror también a veces o en el de calle que se hace un pasaje del terror de calle y me encanta no tendría huevos si puede decir huevos no podría no tendría huevos para ir así verdad huevos huevos no para ir a un sitio de estos o sea de hecho hicimos con unos amigos una escape room aquí en Leganés de terror y lo pasé fatal lo pasé fatal no me gusta vivirlo o sea hacerlo vale es que no es lo mismo pero el que hay detrás que dices no es que no me gusta tanto sí como los escape rooms estos a veces voy de miedo y yo lo paso mal sí sí encima de miedo ahora ya me han dicho que José que son muy amigos de la cuchara tío tenemos que ir a un escape room que hay de miedo un miércoles sí 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 tan divertidos tan divertidos está muy bien vale fenomenal pues nada y dasu show coño sí que está muy bien y luego pues en redes ¿se pueden decir las redes? sí hombre sí se deben se deben pues Instagram TikTok YouTube Facebook Arturo el Grande muy fácil Arturo el Grande es sencillo estoy en todas subo vídeos casi a diario muchos de humor algunos de cosas de tips de magia curiosidades de la magia hablo de Cardini hablo de tal voy a hacer un vídeo ahora para Morrison sobre él son vídeos cortitos hay un vídeo que me has enseñado en el que explicas cómo haces el juego del escapismo hago el juego del escapismo a las chaquetas y también se lo subió hace un par de días o tres eso es cojonudo está muy bien para quien quiera esto que te atan no sé qué y luego apareces con la chaqueta del espectador puesto pues ahí lo explico claro y ahí está con todo lujo de detalles bien explicado exacto exacto y qué más test rápido final dale caña el test rápido final es hemos actualizado muchísimo las preguntas muchísimo ¿estás de acuerdo con el uso de compinches en la magia? mira pues el otro día justo hice un vídeo que hablaba sobre eso sobre compinches en la magia y creo que la frase que que dije creo que está muy bien resumida y refleja muy bien lo que voy a decir para mí un compinche en la magia es como el autotune para un cantante vale yo creo que hay que dar dicho ¿no? ¿todo? ¿quieres explicar algo más? no bueno que a mí que yo respeto todo el mundo todas las posiciones no me voy a meter con nadie hay quien lo ve como una herramienta más para tal maravilloso yo personalmente yo no lo haría porque considero es igual que el autotune es una herramienta más y el playback y el playback pero una cosa es utilizar el autotune como hizo Cher que fue la primera en el 98 creo que fue con una canción que se llama Belif fue la primera que utilizó el autotune ahí como para jugar como una herramienta más y eso es una cosa otra cosa es utilizarlo porque como yo yo no sé cantar tendría que ponerme autotune para poder cantar decentemente entonces me parece mal no me parece todo bien en esta vida maravilloso mientras no fastidies a los demás me parece maravilloso ahora bueno somos artistas luego ya son cosas que te gustan que vas a ir a ver yo como artista no haría ¿por qué? pues porque considero que en la magia tenemos mil herramientas para sorprender maravillar y nos hace falta esa trampa claro del compinche ya hay trampas suficientes digamos legítimas exacto y entendiendo por legítimas es un poco engañar a la mentira al final es como sabes porque el espectador sí que permite que tú hagas lo necesario claro que les engañes buena que les engañes pero no que les mientas o sea es para mí no sé para mí cuidado me gusta me gusta tu punto de vista como todos sí yo también el que me ha explicado que y ha defendido yo creo que lo importante es cómo lo justificas ¿sabes? o sea cómo justificas las cosas y ya está y bien justificado yo creo que se puede llegar a entender todo claro aún así haremos en algún momento lo prometo una tertulia debate de dos personas que vayan a favor de los compinches y dos que no el otro día también hablé con otra persona que no sé si se puede decir dos personas que vayan a favor de la magia por ejemplo ascaniana muy clásica vamos a ver más purista muy purista eso es no vamos a decir ascaniana vamos a decir muy purista con dos personas que estén haciendo a día de hoy otros tipos de espectáculos rompedores vamos a llamar con ese tipo de magia tan purista mira otro vídeo que puedes crear otro debate otro vídeo que subió hace poquito es la vestimenta del mago igual a mí Morrison me dijo una frase que se me caló que me caló no se me caló me caló que fue incluso cuando vayas a actuar una boda tienes que ir tan o más elegante que los novios y ahora hay como una corriente de que todos son vaqueros que me parece fantástico cuidado que no estoy criticando nada pero como voy yo bueno como voy yo ahora pero que no es lo mismo ahí tienes fuera hay fotos de como yo voy a las bordas y es verdad que si que voy no me conocéis de hecho no me conocéis no me conocéis de lo cambiado que vas no me conocéis estoy por levantarme a traer una foto dale ponla luego ponla luego no me la pongo vale magia gratis revelada en internet no 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 y acabo de subir un vídeo de la otra que explico un juego vale no depende o sea no vamos a hacerme cosas si es como si es como él si como tú lo haces si es como tú la revelas no 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 pero el otro día si expliqué un juego de magia de hecho en instagram hace tres días que explico como encontrar una carta a un espectador vale pero considero que lo que se puede o deberíamos tener en cuenta que bajo mi punto de vista siempre claro que si podemos regalar pues son cosas cosas a lo mejor con las que todos hemos empezado con juegos vamos a llamarle básicos no malos lo que hablamos antes no no hay magia mala ni magia buena magia bien hecha y magia mal hecha entonces con cosas para que alguien pueda encontrar ese vídeo y pueda empezar y pueda porque le guste y sea algo como para empezar sí hacer como hacía el mago enmascarado que algunos no pero hay otros muchos muy interesantes que hay gente que se está ganando la vida con eso pues no me parece tan ético o sea una cosa es que enseñes pues la carta llave que fue lo que enseñé yo el otro día en un vídeo que es un juego que aprendemos todos y que digamos que no va a hacer daño a nadie y otra cosa es enseñar a lo mejor pues la mnemónica o otra cosa un poquito más que es que si enseñas la mnemónica en contenido abierto claro me parece un entonces hay que tener cuidado claro ya que estábamos pensando aquí en hacer un concurso de mnemónica pero ya no estás pero no estás explicando como tal claro es que no tiene nada que ver y entonces no sé yo creo que claro luego para cada cual su contexto y su historia de ah pero es que a mí eso no me parece tan entonces lo enseño claro tampoco hay unas reglas ni unas normas ni un nivel estipula donde pones lo fácil lo difícil como calibras eso y lo malo que a veces cuando pones reglas demasiado estrictas en el arte lo puedes romper exacto ya no sería arte porque el arte al final claro porque a veces el arte transgrede y y provoca y debería y provoca y tal y entonces no es todo como tan no tiene por qué ser todo tan rígido a veces sí es que también lo rígido rompe si es muy muy rígido también rompe entonces bueno sí lo que pasa que tendríamos que tener todos un poquito más de conciencia de eso de decir hay gente que se está ganando la vida con esto entonces a lo mejor eso no te lo voy a contar yo creo que el problema que la gente que hace eso no tiene eso tal cual en plan lo que hablamos siempre los chinos estos los no sé qué no un canal como el de Borja que al final explica cosas detallitos que a veces hemos comentado que ha rozado el límite y se lo ha avisado y tal y ha reculado pero 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 bueno Borja Julio Rivera tal al final tienen una estructura de negocio en dar un curso que luego va a más pero esto es que explican por en plan señalando el vídeo no sé qué y por ganar seguidores por ganar seguidores eso sí que yo eso no me parece bien claro a dónde vas con tu vida yo me pregunto o sea a dónde realmente a dónde va esa gente con su vida no pero tú crees que esa gente son magos en realidad no pues ahí lo tienes y y es lo que a lo que a lo que te quería pero al final al final yo considero y es una es una reflexión mía que la he pensado a veces que esa gente que no es magos revela esos trucos al final son personas igual que cuando vas a un espectáculo que nos habrá pasado a todos seguramente a mí me ha pasado de que te encuentras espectadores como reacios a que les hagas magia o a que vean magia a ver magia pero yo creo al final eso es inseguridad de cada uno son personas tan inseguras que que tú llegues con un milagro en su eso les revienta la cabeza y les jode les jode demasiado les jode demasiado o sea no llegan a apreciarlo como arte entonces es el que va a decirte es envidia mira el truco el truco es envidia si no sé entonces como te he pillado el truco ya está pues ahora lo voy a hacer público es envidia es como le dije yo alguna vez digo bueno luego hablo con tu hijo y le hablamos de los reyes maos de papá noel quieres se cayó y se fue no me dijo nada más pero claro estamos en las mismas y es que es igual es eso no me jodas los reyes maos ¿qué pasa con los reyes? ¿no te has enterado? no me he enterado a ver la magia te ha ayudado a ligar o a socializar o estas cosas a mis años a ligar no sé no no bueno en su momento más joven ojo que he dicho a ligar barra socializar ya he actualizado vale 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 bueno a ligar igual cuando era más joven a lo mejor ayudó a aportar un poquito pero tampoco he sido muy ligón yo no te creas tú me defendía vamos a decir me defendía todo lo que podía pero sí claro es una herramienta para socializar de hecho tú lo sabrás perfectamente que ahí se utiliza incluso para chavales con problemas y tal y hacer magia para canalizar muchas cosas eso es y entre ellas el poder socializar pues es una herramienta genial sí hay mucha timidez mucha timidez que se puede llegar a sustentar gracias a que lo que te suele al final el efecto psicológico de la timidez es lo que los demás piensan de ti entonces cuando alguien tímido ve que con la magia que es algo agradable y demás le aplauden y demás pues al final es como que mira pues me quieren no soy tan malo ni tan tonto como yo pensaba que ellos pensaban eso es eso es entonces yo creo que es muy terapéutico al final es muy bonito magia chicos magia magia pero dilo otra vez a la cámara magia chicos magia 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 es que no todavía no preveo cuando justo vas a mirar a la cámara perdón tu magia favorita clásica moderna mi magia favorita es la magia en general porque la disfruto toda y además la disfruto y me gusta disfrutarla y me gusta no saberla o sea por ejemplo tengo mucha amistad cierta amistad con Héctor Mancha y me acuerdo pues que yo en una temporada que estuve viviendo y trabajando en Tenerife en 2015 por ahí fue cuando él consiguió en Rimini el mundial que se llevó premio extraordinario al tiempo pues fui a una conferencia que estaba él y me dijo hombre Arturito que tal nos conocemos de cuando empezamos que yo aterricé en Madrid en 2006 en la plaza de las artes que en un sitio había el lavapiés donde ahí conocí pues a a Carlitos Adriano a Miguel Muñoz a Héctor Mancha a un montón de gente y que tal tío y tomando un café digo me flipa el número este del avaro con los billetes tío que guapo tío que tal y me decía te ha gustado muchas gracias pues sabes como va porque dije no 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 es que no quiero saberlo es que me maravilla me fascina porque no lo voy a hacer entonces como no lo voy a hacer no me preocupo para qué para qué yo sigo alucinando con ese juego claro no sé como va y no solo por por la propia técnica no 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 sino por el personaje por el personaje la sorpresa todo tío es que es la leche entonces fue como no no quiero saberlo en serio pero es que no que no que no que no Héctor es que prefiero verlo cada vez que lo veo y a veces me lo pongo en vídeo y lo disfruto y lo gozo tío porque no sé cómo va no sé cómo lo hace y me maravilla todavía que es una cosa que los magos perdemos claro porque sabemos como va el tío eso es yo juego que no quiera hacer que no esté seguro no quiero saberlo quiero disfrutarlo igual yo gente que dice pero no conocer este efecto no porque no me he propuesto nunca aprenderlo porque no lo iba a hacer para mi show por lo que sea no lo he aprendido no sé cómo va yo es una cosa que me he trabajado porque como profesor de magia parece que tienes que saber absolutamente todo y es mentira es mentira y lo primero que en muchas clases sigo diciendo a día de hoy con alumnos que llevo tres años y sigo diciéndoles que yo no sé todo claro que no se puede saber todo en el mundo de la magia es tan amplio es tan infinito es tan amplio es que es imposible es imposible es imposible falta ahí vamos es trabajarse la humildad el día a día poco a poco sabes yo no lo sé pero sí sí cualquier día se te vuelve a subir el ego sabes esperemos que no creyendo que esperemos que no sabes vale y a quien te gusta estas no a quien te bueno no es nueva del todo porque antes decíamos venga dime a los que te gustaría ver pero solo una persona que dijeras joves que este como mi ídolo mi buen amigo tal me gustaría verlo aquí en el podcast que no hayas salido todavía wow pero es que claro es que has traído mucha gente muy potente a la que quiero mucho muchas gracias y y y a los que he visto el podcast porque los he visto empezando por Matt Martin Carlos Adriano Cristian Miró Martilda que somos muy amigos con Marta y con sus papás bueno su mamá ya se fue es que hay mucha gente hay mucha gente muy muy potente que has traído ya entonces está está complicado no sé pero queda gente de quedar queda gente Héctor Mancha no ha venido por ejemplo Héctor Mancha sería sería pero te lo tienes que invitar a él directamente a lo tengo que invitar claro joder o sea al que digas lo tienes que invitar yo le o sea lo tienes que invitar a cámara Héctor Mancha vente al podcast que te va a tratar muy bien te ponen un cafelito muy rico te lo vas a pasar de la leche vale y además que tienes que estar aquí tío tienes que estar aquí por aquí pasan los mejores hoy he venido yo de casualidad pero por aquí pasan los mejores artistas majos vente Héctor luego te llamo y te lo explico además de verdad Gerardo Martínez es un tipo muy interesante también no le conoces Gerardo Martínez es un muy buen amiguete muy buen mago es que no por ello es buen mago pero bueno por poner una referencia es sobrino de Javi Martín ajá sobrino de Javi Martínez hace mucho tema de empresas tal no sé qué y es sobrino de él y hace una magia muy divertida de hecho está en Judini constantemente está ahí fijo casi y son muy buenos amigos además que es que es un tipo un majete muy buena gente sí eso es lo que hace falta además sí que sea buena gente que sea buena gente yo yo cuando la política digamos que tenemos a día de hoy porque es que es verdad que a día de hoy ya quiere venir mucha gente al podcast y la política de selección que a ti como te pasará tienes la cuchara mágica sí la política de selección para el podcast es eres destacado por algo en el mundo de la magia fenomenal tienes una vida interesante fenomenal también esas dos cosas son las que marcan que tengas un poco de que tengas aquí a pasártelo bien sí y que luego tengas algo interesante que contar algo que explicar ya sea de tu vida que seas artista claro pero que ya sea de tu vida artística o de la parte de no artista ¿sabes? como tuvimos aquí a Gustavo Villosca el otro día que tiene una vida bastante bastante ha tenido una vida complicada sí y Jopé y ahí está saliendo de ella sí, sí lo vi lo vi además que le conozco también a Gustavo en persona los amiguetes ayer de hecho me comentó loco así que nada fenomenal pues te voy a pedir que firmes una cartita la que quieras si está por aquí pues te la paso si está por allí pues venga pues cógelo directamente y por aquí tienes el rotu en negro o en azul ¿no? sí porque está la carta como es el 7 de picas el 7 de picas y y nada como siempre digo pues espero que te lo hayas pasado muy muy bien sí eso espero y sí eso ponme tu nombre porque si no luego a ver si te cabe por lo menos pon Arturo Arturo o Jordi no soy Batman fenomenal sobre todo porque claro muchos firmáis con besos pal podcast ah fenomenal Arturo el Grande espérate que te la pongo a ver ahora ahora sí besos pal podcast sí sí besos pal podcast pal podcast más mal escrito pal podcast y Arturo el Grande fenomenal Arturo el Grande ahí lo ponemos ahí ponlo directamente si pégala ahí del centro y listo fenomenal ahí sale a ver sí 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 sale perfectamente cámara en la genérica en la genérica ahí vas a salir siempre no sabes que se despegue y se caiga esperemos que no pegarla ahí fuerte pero el dedo así fenomenal pues oye ha sido un auténtico placer el placer ha sido mío David un auténtico placer espero verte más de verdad me hacía mucha ilusión porque es que te sigo sigo el canal desde hace un tiempo que comento muchas veces sí 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 has comentado muchas veces y he visto a veces comento vídeos de gente que conozco que quiero que tal me parece súper interesante porque al final acabamos conociendo cosas de compañeros que no sabíamos sí porque al final creo que a día de hoy es el somos el único me atrevería a decir sí en este formato sé que hay otras entrevistas amados y demás pero con este formato de indagar tan profundamente y tal somos el mismo y gracias hoy también al principio lo hice yo solo pero gracias hoy a Ángel a un grupo que tenemos de personas que cada vez son más hoy han escrito 14 personas Ángel que quieren ayudar y colaborar en el podcast de manera altruista como hacemos todos como yo el primero ¿ah no se paga esto? no se paga joder no me jodan en serio yo aquí dos horas dos horas que soy catalán nadie cobra nadie cobra ni yo ni Ángel maravilloso si me dejas decirte que felicidades otra vez por el contenido me parece muy atractivo y que sigan muchos años más que esto sea el principio que ese 2540 se le pongan un par de ceritos por lo menos detrás sería fenomenal verás que sí sería fenomenal pues muchas gracias por venir aquí tienes tus puertas abiertas cuando quieras y nos despedimos así como ya sabes en todos los podcast ha sido un placer nos vemos en el próximo podcast shhh